... Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este programa especial que el Pere Madrid pone en marcha... ...a estas horas cuando son las seis y media de la tarde hasta aproximadamente las diez de la noche... ...el Papa ya está aquí en la capital y en unos minutos se va a producir el momento que todos los peregrinos... ...todos los madrileños y todo el mundo aquí congregado en la Plaza de Cibeles está esperando su encuentro oficial... ...con los jóvenes de la JMJ Madrid 2011. Pedro, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes María, viviendo un acontecimiento histórico desde la Plaza de Cibeles, Tele Madrid en directo... ...en este set en el que estamos viviendo en persona la fiesta de millón y medio de jóvenes. Esa auténtica fiesta, muchos colores, muchas banderas, muchos cánticos que durante toda la tarde... ...y desde la mañana, porque aquí hay gente desde las ocho de la mañana, se está teniendo lugar en esta plaza... ...y en todas las calles, porque esto está completamente abarrotado María. A las siete en punto de la tarde, Benedicto XVI saldrá de la Anunciatura lo que va a ser su hogar, su casa... ...durante estos cuatro días que va a pasar aquí en nuestro París, va a recorrer unos tres kilómetros... ...lo que tardará en llegar hasta la Plaza de Cibeles, serán unos 15 minutos de la Anunciatura... ...pasará por la avenida de Pío 12, por ahí por la calle Príncipe de Vergara, Plaza de la República del Ecuador... ...por la calle Serrano, la Plaza de la Independencia y finalmente terminará en Alcalá. Allí es donde se va a producir el primer gran encuentro oficial con todos estos jóvenes. En todos esos puntos les vamos a ofrecer cómo lo está viviendo la gente, con conexiones informativas, en un minutito... ...antes vamos a presentarles a las personas que están en Cibeles, aquí en este set con nosotros... ...para acompañarnos durante la transmisión, Ana Aznar, directora de Hacer Familia, de la revista Hacer Familia... ...muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué primera impresión te está causando esta llegada del Papa? Bueno, pues que uno está asistiendo realmente a la universalidad de la Iglesia, o sea, estamos en el corazón de la Iglesia... ...de la juventud de los jóvenes que están acompañando al Papa. Y también nos acompaña sacerdote y periodista Manuel Brú. Muy buenas tardes. ¿Qué impresión sacamos de estas primeras horas? Muy buenas tardes. Pues la verdad es que ya ha empezado el espectáculo de la fe... ...y qué lástima que no podamos, algo si podremos, contar el espectáculo que vive cada uno de los dos millones de jóvenes... ...en su interior, porque ese es impresionante. Pero ya el exterior merece la pena. Y además nosotros intentamos que aparte de ese millón y medio de personas, cifra todavía no es oficial... ...que están aquí viviéndolo en Cibeles. Ustedes desde sus casas lo puedan seguir, lo puedan vivir como si estuvieran aquí. En eso estamos dedicando todo nuestro empeño de todo el equipo de Telemadrid, de esa señal que están recibiendo... ...que se transmite gracias a Telemadrid a 600 millones de personas. Estamos viendo efectivamente imágenes en directo de lo que está ocurriendo en estos momentos. Justo lo que tenemos debajo nuestro en este set privilegiado que tiene Telemadrid en plena plaza de Cibeles... ...se ve la alegría de los peregrinos esperando ya la llegada de Benedicto XVI... ...que como decimos se va a producir en escasos minutos, serán las 7 en punto de la tarde... ...cuando salga de la anunciatura de la avenida de Pío XII, número 46. Mientras tanto, como ven, los jóvenes les esperan enarbolando sus banderas de todos los países... ...que hemos podido comprobar durante todos estos días que han venido de todos los pluntos del planeta. Estamos viendo imágenes en directo de ese escenario en el que se va a celebrar este acto esta tarde. Primero el Santo Padre llegará a la puerta de Alcalá, allí le estará esperando el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz Gallardón... ...junto a su mujer, Mar Utrera, que hará entrega de las llaves de la ciudad. Y después se dirigirá a la plaza de Cibeles donde va a tener ese encuentro con todos los jóvenes que ya están aquí... ...en algo, luego lo comentaremos, algo habitual en las jornadas mundiales de la juventud... ...que es ese primer encuentro, esa primera toma de contacto con los jóvenes. Con esos jóvenes que ya están en Cibeles, ahora mismo cantando, saltando desde hace horas... ...disfrutando de la auténtica fiesta de fe, como lo acaba de definir el Padre Manuel Bru. Nos vamos a ir a Cibeles a ver desde abajo cómo está esa gente viviéndolo. Elena Argandoña, que lleva todo el día a pie de la calle con los peregrinos, con los voluntarios. Elena, buenas tardes. ¿Cómo está el ambiente ahora mismo ahí en Cibeles? Buenas tardes. Desde el mediodía la plaza de Cibeles está completamente abarrotada de jóvenes también. Las calles aledañas, la calle Alcayá, el paseo del Prado, el paseo de Recoletos... Ahora mismo ya nos hemos metido en una zona de seguridad. La Policía Nacional y la Policía Municipal ha eliminado a toda la prensa, nos ha retirado a todos los medios de comunicación... ...por motivos de seguridad de los sitios desde los cuales conectábamos esta mañana. Pero como podéis ver, por aquí también hay peregrinos, jóvenes. Estos vienen de México, vamos a hablar con ellos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo lleváis la Jornada Mundial de la Juventud? Muy contenta de estar aquí, con mucho calor, pero con todo el ánimo venimos desde México y este... ¿Para cumplir el encuentro? Sí, para cumplir el sueño de ver aquí al Papa Benedicto. Juan Pablo II se le llamaba el Papa de la Juventud. A Benedicto XVI, ¿qué sobrenombre le pondríais? Para mí Benedicto es una persona súper... muy inteligente y es una persona que viene a darnos una gran luz con su testimonio. Lo comentabas tú, hace muchísimo calor, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han estado echándoos agua para refrescar el ambiente, pero no os habéis callado ni un momento. ¿Me podéis cantar, repetir cómo estoy viviendo esta Jornada Mundial de la Juventud? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Como podéis ver estos chicos que vienen de México, pero por aquí también hay más latinoamericanos. Mirad qué fiesta tienen aquí ahora mismo, en la plaza de este... ¡Venezuela! 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 Chicos, ¿cómo estáis viviendo esta Jornada Mundial de la Juventud? Muy bendecida por el Señor, es un momento muy importante para nosotros, como jóvenes venezolanos, estar aquí en esta tarde. Queda un cuarto de hora para que veáis a Benedicto XVI. ¡Las emociones son grandes! ¡Las emociones son finales! Pues como veis aquí en la plaza de la Independencia, los jóvenes esperan ansiosos la llegada del Santo Padre. Gracias Elena, pues vemos la alegría de todos los jóvenes que están en esta ocasión con nuestra compañera Elena Argandoña. Estaremos en distintos puntos de toda esta zona de la plaza de Colón, en el Serrano, por supuesto. En la Anunciatura, como les decimos allí, faltan escasos minutos para que el Santo Padre se monte de nuevo en el Papamóvil y haga un recorrido de unos 3 kilómetros, lo que separa la Anunciatura de esta puerta de Alcalá y de esta plaza de Cibeles. Allí, en la Anunciatura, en la avenida de Pío 12, número 46, ya está todo preparado. También nuestra compañera Anabel Sanz. Anabel, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí ya empieza a haber movimientos de que en tan solo unos minutos el Papa Benedicto XVI va a salir por la puerta de la Anunciatura Apostólica de Madrid. Hemos visto cómo hace tan solo unos instantes el Papamóvil que estaba aparcado se dirigía hasta la puerta principal para que ya pueda subir ahí el Santo Padre y salir por esta puerta, donde le están esperando muchos peregrinos. Sí, esta mañana eran muchos jóvenes, ahora también, pero también lo que estamos viendo son muchas familias muy jóvenes también, con niños muy pequeños. Los Benjamines quizás sean dos que hemos podido ver esta tarde apostados junto a esta Anunciatura Apostólica. Dos bebés, uno de seis meses y una niña de tan solo diez días. Y junto a esta puerta, en la Anunciatura Apostólica, hay también una comitiva muy especial. Son alrededor de una veintena o una treintena de niños muy pequeños con sus padres, que seguramente los va a poder ver muy de cerca el Papa Benedicto XVI cuando salga por esta Anunciatura Apostólica. Hace tan solo unos minutos hemos podido ver cómo accedía al interior de este edificio el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Ruzko Varela. Recordamos que él es el anfitrión de esta jornada de la juventud y se acerca siempre aquí a esta Anunciatura antes de cada una de las salidas de Benedicto XVI. Que a las tres y media concluía la comida con todo el séquito papal, compuesto por 43 personas. Y les vamos a decir los platos que han podido degustar. Han comido espárragos blancos, alcachofas naturales con salsa vernesa, paletilla de cabrillo asado con puré de boniatos y sorbete de mandarina y cítricos. Estamos por tanto a la expectativa, muy expectantes, de que en cualquier momento salga Benedicto XVI de esta Anunciatura con destino a la Puerta de Alcalá. Gracias, Anabel. Estaremos pendientes efectivamente de cuando salga Benedicto XVI de esa Anunciatura para contarles ese trayecto que va a recorrer tres kilómetros de la capital y que ya tiene a gente esperando para ver ese papamóvil cómo pasa para saludarle, como lo hemos contado también esta mañana. Uno de esos puntos es la calle Serrano. Ahí está Carolina Moya. Buenas tardes. ¿Cuál es el ambiente? ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Pues buenas tardes aquí en República Argentina. Como estáis viendo, una auténtica fiesta a falta ya de poco tiempo para que Benedicto XVI pase por este punto. Muchos jóvenes han sido los que han decidido, como estas que están viendo, acercarse hasta aquí para poder ver precisamente a Benedicto XVI. Pero no solo aquí en República Argentina, también lo van a ver ahora mismo en la calle Serrano, llena de madrileños, de peregrinos que quieren saludar precisamente al Santo Padre. Y este grupo de jóvenes que no paran de cantar, nos van a contar ahora mismo de dónde vienen. Maite, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde venís? Venimos de Talavera de la Reina, del Colegio Compañía de María. Y estamos aquí porque es una oportunidad única, que tenemos una suerte impresionante de que sea aquí en Talavera. Y nuestra amor al Señor y a la Virgen, sobre todo. Aquí en Madrid, Maite. ¿Cuántos venís? ¿Cuántas venís? Venimos muchísima gente, estamos en varios grupos, nos estamos alojando también en otro colegio que tenemos en Valdemoro y con la diócesis. Y emocionadas, como nos decía esta amiga que viene de Extremadura. Sí. Te hacía muchísima ilusión, me contabas antes. Sí. ¿Era un sueño para ti ver al Papa tan cerca? Sí, porque nunca la había visto, ni había venido en ningún actor religioso y pues me ha gustado bastante. ¿Por eso habías decidido venir? Sí. Pues como ellas, todas estas que estáis viendo, esta pequeñita que no para de saludarnos, ¿de dónde vienes tú? De Talavera. De Talavera y emocionada. Sí. ¿Por qué? Porque va a venir el Papa y le quiero ver por primera vez en la vida. Sí. Pues como ellos, muchísima gente que está esperando aquí nos han regalado incluso estas manos que han hecho para saludar a Benedicto con los colores del Vaticano. Y es que quieren dejar claro que España, Madrid, está encantada de recibir al Santo Padre en lo que para ellos ya han escuchado. Es una auténtica fiesta de la que piensan disfrutar hasta el último minuto. Gracias, Carolina. Bueno, estamos viendo estas imágenes en directo, unas imágenes que la verdad es que cuanto menos nos llaman la atención, don Manuel. Pues llaman la atención porque es una explosión de alegría, de esperanza. La verdad es que si pudiéramos contar, lo habéis estado contando en Telemadrid durante todos estos días, pues la experiencia personal de cada uno de estos jóvenes, de muchos de ellos que vienen desde tan lejos, algunos que han venido, hemos sabido de un peregrino que ha venido desde Rusia andando, y ha salido hace veces, es decir, son tantas historias y todas están aquí, todos ellos están aquí, están en estas calles del centro de Madrid, pues viviendo un momento que no olvidarán en su vida, sin duda alguna. Ese detalle del peregrino ruso no lo conocíamos, Pedro. Cómo debe tener los pies. De dónde debe estar el pobre. Es un camino de Santiago elevado a la enésima potencia. Exactamente, sí. Ana, además estamos viendo que Madrid, de nuevo esa Madrid cosmopolita abierta, se vuelca con el Papa y con esa vigorosidad y juventud de toda esta gente que está aquí. Efectivamente, es un paso muy difícil de Madrid en los días anteriores y solamente en los posteriores. Y es la alegría que manifiesta... Tenemos un problema con ese micrófono, Ana, lo vamos a solucionar enseguida. Vamos a preguntar precisamente, Manuel, porque ahí esta ceremonia que vamos a tener hoy, que no es una misa, sí que es algo típico, algo institucionalizado ya en las Jornadas Mundiales de la Juventud, que sirve para hacer simbología con el país al que visita el Papa, pero también es un momento muy esperado por los jóvenes. ¿En qué consiste históricamente en las JMJ este primer paso, esta presentación del Papa con los jóvenes? Bueno, se trata de que como tiene que haber, lógicamente, una recepción oficial de las autoridades públicas, el Papa no deja de ser un jefe de Estado y tiene que ser recibido como tal, pero él viene a ver a los jóvenes, entonces tiene que haber un acto de bienvenida de los jóvenes, de los jóvenes que han sido acogidos por Madrid, por la Comunidad de Madrid, por la Diócesis de Madrid, ahora ellos son los que acogen al Papa. Es una liturgia de la palabra, sencillamente, para que tenga ya un contexto oracional, es una liturgia de la palabra, no es una misa. Y bueno, siempre ha sido muy significativo en las Jornadas Mundiales de la Juventud cómo ha sido esta recepción, allí donde ha habido un río o el mar, pensemos, por ejemplo, la de Sidney del año pasado, perdón, del año 2008, que el Papa llegó en Colonia también, llegó en barco, ¿no? Lo pudimos vivir en Colonia juntos, llegó en barco, en el caso de Sidney también. Pero, por ejemplo, hay que recordar que en París ya Juan Pablo II entró por una puerta, por el Arco de Triunfo, parecido a la Puerta de Alcalá, es decir, que más o menos se van haciendo tradición este tipo de entradas. Lo importante es que sea una acogida en la ciudad. El Papa llega a la ciudad donde mejor puede entrar. Desde luego en Madrid, qué mejor sitio que por la Puerta de Alcalá. En otras ciudades del mundo que tienen puerto, pues en el puerto, ¿no? Pero se trata de simbolizar al máximo lo que significa esta acogida. Bueno, aquí ya lo dijo don Javier Cremades, uno de los organizadores de esta JMJ, que era complicado que entrara por el Manzanares, aunque ahora la verdad es que toda la zona de río está preciosa, pero lo que va a ser la entrada por la Puerta de Alcalá, con esos 50 jóvenes, les recordamos, van a ser 10 jóvenes por cada continente, la verdad es que tiene pinta de que va a ser bastante espectacular. Y Ana, estábamos hablando contigo antes de esos problemillas de micrófono, nos estabas contando la Madrid de acogida que está con los jóvenes, con el Papa, las sensaciones que estás viviendo. Las sensaciones son de sentirse uno privilegiado de poder disfrutar de este acontecimiento, de ver la felicidad de los jóvenes en la cara, de ver cómo transmiten que realmente libremente han venido a escuchar al Papa, oír su mensaje, a ponerlo en práctica, como las familias de Madrid, porque por cada calle que va han acogido a los peregrinos y realmente no se acoge como algo pesado, sino como algo agradable, como una sensación de privilegio realmente. Y en ese privilegio, las primeras palabras del Papa, ya las han escuchado esta mañana en el aeropuerto, ahora volverán a escucharle aquí en este escenario que está justo detrás de nosotros, qué sensación, qué impresión, qué análisis podemos hacer de esas primeras palabras de Benedicto XVI en España a los jóvenes. Bueno, pues realmente que es un Papa que conoce el corazón de los jóvenes, porque les dicen que nada ni nadie os dé miedo, que podéis hacer lo que vuestros corazones os piden, escuchar a Cristo y seguirle. O sea, que lo que el Papa nos quiere decir es que las palabras de Cristo no se queden en la periferia de sus oídos y que las pongan en práctica para ellos mismos, para ponerles metas altas y para todo el entorno de juventud que les rodea. Seguimos viendo imágenes en directo de cómo está ahora mismo la Plaza de Cibeles. La verdad es que no cabe un alma, no solo lo que es la Plaza de Cibeles, sino todos los alrededores. Ahí, como ven, personas, jóvenes de distintos puntos del planeta. La verdad es que está siendo multitudinaria, don Manuel. De esta mañana, del primer mensaje, el primer discurso, ahora en unos minutos, en cuanto llegue el Papa, empiece la celebración, escucharemos el segundo de los discursos que va a hacer aquí en nuestro país, Benedicto XVI. El mensaje de esta mañana, el primer mensaje que nos ha dicho a toda España, ¿con qué mensaje se queda? Yo me quedaría con la definición que ha hecho de la Jornada Mundial de la Juventud, cuando ha dicho que es un soplo de aire puro y juvenil que constituye la esperanza para la Iglesia y para el mundo. Yo creo que es una definición preciosa, porque realmente eso es lo que es. Es que ver este aire juvenil tan espontáneo y al mismo tiempo de jóvenes tan comprometidos con la sociedad y con la Iglesia, lo que produce es esperanza. Uno se llena de esperanza de saber que la Iglesia del futuro y también la sociedad del futuro, pues no va a ser tan negro como muchas veces nos lo pintan, ¿no? Porque contamos con estos jóvenes, con estos dos millones de jóvenes que están hoy aquí en Madrid. Pues con estos jóvenes, con esta esperanza de la Iglesia, esperanza del futuro, como ha dicho Benedicto XVI, con ellos está mezclada nuestra compañera Elena Argandoña en Cibeles, viviendo estos minutos, muy poquito falta para que puedan estar ya con el Papa Benedicto XVI, que en diez minutos sale de la Nunciatura rumbo a la Puerta del Calá y a Cibeles. Elena Argandoña, ¿cómo se sigue viviendo la fiesta en Cibeles? Pues la fiesta, Pedro, no ha decaído ni un sol instante. Nosotros nos encontramos en este pasillo, en el que ahora mismo podemos estar los medios de comunicación. Como podéis ver, está todo rodeado de policía, pero fíjense, quiero que vean esa imagen, cuál, cómo se ve la plaza de Cibeles, desde donde nos encontramos completamente abarrotada de jóvenes, procedentes de los cinco continentes, y al fondo, ya casi cerca del altar mayor, pues están las banderas de los diferentes países, de esos peregrinos que han venido. Esta mañana, ya lo decíamos, un papel muy importante en esta Jornada Mundial de la Juventud, la tienen los voluntarios. Nosotros estamos con Víctor, viene de Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy ilusionado, la verdad. Víctor es uno de esos voluntarios que está acompañando a los medios de comunicación y que ha estado toda la mañana con nosotros. Hablando por detrás de las cámaras, nos comentaba que lo que se está viviendo aquí en Cibeles, él nunca lo había visto. Efectivamente, nunca he estado en una JMJ y yo al llegar aquí me esperaba mucho menos, la verdad. Pero al ver, bueno, al avanzar la tarde y ver que esto se animaba con el speaker y tal, pues, vamos... ¿La música no ha parado de sonar? No ha parado de sonar y hasta bailaban los sacerdotes, una cosa que también nunca había visto. ¿Eso te ha llamado mucho la atención? No, pero me ha sido gracioso verlo, ¿no? Con la canción del Danza Kuduro, especialmente esta que tanto me gusta, y bueno, me ha hecho bastante ilusión oírla, ver bailar, la gente animada. Supongo que para vosotros es gratificante ver que al final esta Jornada Mundial de la Juventud está funcionando bien. Pues sí, la verdad es que sí, porque la tarea voluntaria no es nada fácil y es una tarea que se ha de valorar bastante. Vale, Víctor, muchísimas gracias. Después volveremos con todos vosotros. Por cierto, el SAMUR ya ha realizado esta mañana 145 intervenciones por las altas temperaturas que hay ahora mismo aquí en el centro de Madrid. Muchas gracias, muchas gracias, Elena. Ya vemos cómo está el ambiente justo debajo nuestro en este set que tiene Telemadrid instalado en plena Plaza de Cibeles. Y en la anunciatura, Anabel Sanz, falta cada vez menos para que el Santo Padre salga de esa avenida de Pío 12 para trasladarse hasta aquí, hasta la Plaza de Cibeles. Así es, cada vez queda menos y eso se nota en el ambiente. Vemos cómo los peregrinos cada vez están más entusiasmados, pero de todas formas, para hacer estos minutos más llevaderos, están pudiendo ver una actuación de unas jóvenes gimnastas. De hecho, hace unos minutos, cuando entraba por esta anunciatura, el secretario de Estado, el cardenal Tarticho Bertone, se ha parado para poder disfrutar de la actuación de estas deportistas que son muy jóvenes. Tienen entre 12 y 13 años. Podemos ver cómo el Papa Móvil sigue aparcado justo en frente de la puerta principal de esta anunciatura apostólica de Madrid, donde el Papa ya lleva aproximadamente 5 horas. Podemos ver cómo los niños que se encontraban antes apostados justo en la puerta principal han accedido al interior de la anunciatura, por lo que no sabemos si quizás están manteniendo un encuentro privado estos niños, sus padres con toda la comitiva papal y especialmente con el Papa Benedicto XVI, que en tan solo unos minutos saldrá camino de la puerta de Alcalá y después de la plaza de Cibeles. Será el primer baño de multitudes que va a recibir Benedicto XVI esta tarde aquí en Madrid. A las 6 de la tarde comenzaba este operativo de seguridad. Esta avenida Pío XII se cortaba al tráfico y toda la comitiva, los coches de protocolo y de seguridad encabezados por una patrulla de policía local en moto y en coche encabezan todo este dispositivo listo ya para que el Papa salga ya en unos minutos de esta anunciatura apostólica de Madrid. Gracias, Anabel. En 8 minutos exactamente saldrá el Papa de la anunciatura rumbo a la puerta de Alcalá y luego a Cibeles. Como bien decía Anabel, y lo pueden ver también por las imágenes, ese sol radiante está apretando, hace muchísimo calor, los peregrinos se están protegiendo del sol como pueden. Aquí al lado precisamente del set hay unos chorros de agua, unos grifos en donde se están pudiendo refrescar y estamos viendo cómo intentan protegerse de ese calor. Como nos ha informado también nuestra compañera Elena Argandoña, hay 200 personas atendidas por el SAMUR y sufriendo ese calor, viviendo también las altas temperaturas en la Plaza de Colón, está José Corriente. José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Pero tampoco te creas, porque hemos tenido la suerte de estar en uno de los pocos sitios del recorrido que tenemos sombra. Así que estamos, pues, estupendamente, eso sí, estamos cómodos, pero aquí los nervios, a mí ya se me han contagiado, porque aquí la gente está muy nerviosa y ahora que les estoy diciendo que faltan solo 8 minutos para que salga Benedicto 16 de la Nunciatura, los nervios son mayores. Vamos a empezar por la gente de casa, los que portan la bandera española. María, además, ha venido andando no desde Rusia, que nos decían hace un rato que había uno que venía desde Rusia andando. Bueno, tú no, tú has venido de delicia. Sí. Pero estás más contenta que nerviosa, más nerviosa que contenta porque vas a ver al Papa. No sé, las tres cosas. Nerviosa porque nunca la he visto tan cerca y contenta porque es la segunda vez que la veo, pero la primera no me acuerdo, era muy pequeña, entonces hay ambas cosas que se te juntan. Bueno, aquí habéis venido un grupo grande de una cosa que se llama Focolares. Cuéntame, ¿qué es eso? Pues es un movimiento de la iglesia y, bueno, pues está formado por jóvenes de todo el mundo y, bueno, lo creo, una fundadora que es Chalana y, bueno. ¿Y ahí tenéis vuestras catequesis en Madrid o...? Sí, en Madrid y en todas las partes de España y de todo el mundo. Bueno, de hecho, aquí hay un compañero de María. Creo que tú has venido de Castellón, ¿no? Sí, sí, de Castellón. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sergio. Bueno, Sergio, además voluntario, ¿te has hecho? Sí, voluntario. Bueno, ¿qué has estado haciendo estos días? Pues estábamos en el auditorio de Hortaleza porque en uno de los actos culturales hacíamos un musical, un espectáculo presentando la vida de Chiara Luce, que también era del movimiento de Focolares, que el año pasado hicieron Beata. Entonces, anoche mismo hicimos el espectáculo este que presentaban a miles de jóvenes que vinieron para esto, para dar muestra de esta vida que tuvo esta joven como nosotros. Bueno, ¿y tú qué? ¿Más nervioso que contento, más contento que nervioso? Yo diría emocionado, ¿no? Porque es la primera vez que lo veo, además estamos aquí a primera fila, va a pasar por delante nuestra y no sé, es una sensación muy guay, muy guay. Oye, y venía yo preguntándome, vosotros, en vuestra vida habitual de todos los días, supongo que muchos compañeros de clase, de lo que sea, os dirán que el Papa es algo del pasado, no es algo actual. ¿A ti qué te parece? ¿Que es algo pasado o es algo actual? Yo creo que es actual, o sea, el Papa es actual y lo está demostrando hoy en día, cuando viene aquí, hoy ha venido ya y la importancia que le da a él a los jóvenes, o sea, que nos tiene muy presente e igualmente nos está bien presente a él como él nos tiene, o sea, que yo creo que es actualísimo. Bueno, y quizá la prueba es que los jóvenes sois el futuro y aquí estáis en masa, vamos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Porque a mí me ha costado un ratito llegar hasta aquí, que no me dejabais pasar. Sí, sí, sí. Bueno, me habíais dicho que queríais cantar algo, o no sé qué, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, a ver qué van a cantar estos chicos de Focolare. Este Papa, cómo mola, se merece una ola. ¡Oye! ¡Que vuelve! ¡Oye! ¡Tsunami! ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, pues ya veis, ambiente inmejorable, aquí muy cerquita ya de la Plaza de la Independencia, donde dentro de 20 minutos o media hora llegará Benedicto XVI. Gracias, José de Corriente, desde la calle Colón, desde la Plaza de Colón, muy cerquita de donde está José de Corriente, en la calle Serrano, está nuestra compañera Carolina Moya. Carolina, sigues rodeada de miles de jóvenes que esperan, también nerviosos, como los que hemos visto en la conexión anterior, me imagino, a Benedicto XVI. Muchísimos jóvenes, María, pero muy, muy jóvenes que han querido venir hasta aquí para ver al Papa. No solo para verlo, es que además han hecho pancartas ayudados por sus papás y nos dicen que es que la jornada mundial de la juventud también es para los muy, muy jóvenes y por eso han querido estar aquí jóvenes como Rocío, Rocío, buenas tardes. Hola. Que me decías que esta noche has estado muy nerviosa. Sí, un montón. ¿Por qué? Porque ya, por fin, ya ha venido el Papa y el Papa es una oportunidad para nosotros para verlo en Madrid. Porque además, fijaros, María, Pedro, José, es que nos lo decía también Marina, que para ella es el día más importante de su vida. ¿Por qué, Marina? Porque es la primera vez que veo al Papa y me hace mucha ilusión que venga aquí a Madrid y que se le gusta que se quede aquí para siempre. ¿Querrías que se quedase en Madrid para siempre? Sí. Y fijaros, nos lo contaba Marina, Marina, habéis estado, Paula, cariño, perdóname, habéis estado haciendo una pancarta durante dos semanas, ayudados por papá, mamá, ¿qué habéis puesto en esa pancarta? Benedicto eres, Benedicto eres la luz que guía nuestra juventud. ¿Y eso es lo que tú sientes, Marina? Paula. ¿Paula? Sí. Que me he empeñado que te llaman Marina y se llama Paula y además es guapísima. Pero además, quiero que veáis como han venido muchas familias para que sus niños también participen en esta JMJ, quiero que veáis a Hugo porque hemos encontrado cosas muy curiosas. Por ejemplo, Hugo, buenas tardes, acércate un poquito a mi cariño. Quiero que veáis el brazo de Hugo, enséñanoslo, Hugo, porque Hugo lleva aquí el qué? Hugo, cuénteme. El teléfono de tu mamá por si te pierdes. Que sepan dónde llamar, ¿verdad? A Hugo ahora le da mucha vergüenza, pero hace un momento estaba emocionado diciéndonos que quería que contásemos que lleva su teléfono, el de su madre, por si se pierde. Pero hay más curiosidades, Mariluz, por favor, fíjense, hasta las uñas enseguida nos lo van a enseñar, hasta las uñas se han preparado acorde para que Benedicto XVI tenga claro que está en España, en Madrid y que todo nuestro país y sobre todo la ciudad se ha volcado con esta visita que para ellos, como están viendo, es un sueño, una ilusión, hecha realidad que les ha llegado a hacer estar muy nerviosos recién casi casi como cuando vienen los Reyes Magos. Gracias, gracias Carolina, desde luego la imaginación al poder, eso que no falte. Y cuando son ya las siete en punto de la tarde, la noticia en estos momentos está en la anunciatura y hasta allí de nuevo nos vamos en directo, Anabel Sanz. Bueno, de momento vemos que el Papa Movil continúa aparcado justo en frente de la puerta principal de esta anunciatura, de momento no hay movimiento del vehículo oficial en el que se desplaza habitualmente el Papa Benedicto XVI. Sí que vemos que aquí están todos a la espera, los miembros de su comitiva de protocolo y de seguridad de que se produzca en cualquier momento esa salida del Papa Benedicto XVI que como decimos lleva ya cinco horas en el interior de esta anunciatura después de haber comido con los 43 miembros de su comité, de su comitiva y después de haber descansado ahora ya en unos minutos se dispone ya a subir por esta avenida de Pío XII para dirigirse a la Puerta de Alcalá y posteriormente a la Plaza de Cibeles y esta mañana era el primer recibimiento el más institucional por parte de sus majestades los Reyes de España esta tarde sin duda es el primer baño de multitudes un baño de multitudes con mucha temperatura no solo por la temperatura ambiental sino también por esos cientos de jóvenes que le están allí esperando aquí el número de peregrinos es algo menor lógicamente por motivos de seguridad tampoco se ha instalado una pantalla gigante como suele suceder en otras ocasiones en los lugares donde se hospeda el Papa porque lo que se pretende es que en este lugar que va a ser su casa durante estos cuatro días que permanezca en Madrid pueda tener el mayor descanso posible estamos aquí como decimos a la espera de que salga el Papa Benedicto XVI que después de estar dos horas en la Plaza de Cibeles alrededor de las nueve y media de la noche de nuevo volverá a esta anunciatura apostólica porque mañana de nuevo vuelve a tener una agenda muy apretada que comenzará muy temprano a las siete y media de la mañana con una misa que oficiará en la capilla de esta anunciatura a la que asistirán entre otros el nuncio apostólico de su santidad aquí en Madrid en España Renso Frattini y también algunos cardenales sacerdotes religiosos y religiosas después hará una visita de cortesía a sus majestades los reyes de España en el palacio de la zarzuela para dirigirse posteriormente mañana viernes hasta el monasterio del escorial allí en el patio de los reyes de ese emblemático e histórico monumento se va a reunir con unas mil seiscientas religiosas y posteriormente tras ese encuentro a media hora se va a reunir en el interior de la basílica con mil doscientas gracias Anabel estamos viendo imágenes de la plaza de Cibeles con esas banderas multicolor que reflejan la riqueza internacional pero antes Manuel Ana lo hemos visto también cuando entrevistaba José Corriente a un grupo de los focolares también hoy aquí se ve esa pluralidad esa riqueza de la iglesia con todos sus movimientos con todas sus parroquias con la iglesia en sus distintas manifestaciones unidas en torno a la figura del papa Manuel asentía con los focolares pues si la verdad porque yo los conozco mucho participo de la experiencia de los focolares de hace muchos años y realmente es impresionante el poder comprobar que esto que el papa propone a los jóvenes no es una utopía es decir y hay jóvenes de todos los nuevos movimientos que tienen carismas muy fuertes que lo están demostrando ayer ellos hicieron un espectáculo los jóvenes españoles de los focolares contando la vida de María Lucho Valdano que ha sido beatificada por Benedicto XVI apenas hace dos meses ¿no? una chica de 20 años que con una enfermedad terminal cómo vivió el sufrimiento cómo vivió la entrega a Dios ella repetía continuamente si tú lo quieres yo lo quiero a Jesús que irradiaba alegría a los que iban a visitarla al hospital y les mostraba una esperanza enorme una auténtica santa ya beatificada bueno pues esta juventud santa que Benito XVI propone es real está en los jóvenes de los movimientos en jóvenes en las parroquias en esa pluralidad de la que ahora estábamos hablando porque luego cada carisma pues en la vida de la iglesia tiene un estilo distinto una forma distinta de expresarse un acento distinto del evangelio ¿no? el evangelio como esa red que puedes tirar de la red de cada una de sus palabras pero tiras de toda la red es decir tiras de toda la vida pero con un acento especial bueno yo creo que eso es una maravilla que hay jóvenes de los populares pero los hay de comunión y liberación de la renovación carismática del... los veíamos estos días en el retiro que habían realizado distintas exposiciones ¿verdad? las distintas organizaciones católicas exactamente cuantísimos jóvenes cooperadores del Opus J que además han estado preparando y ayudando la preparación de estas jornadas desde hace meses es decir de todo tipo de realidades de iglesia y de tal vez sean un poco y así se lo dijo Juan Pablo II en su momento el beato Juan Pablo II son un poco en esta movida de la juventud católica los movimientos y los grupos eclesiales son un poco pues como el ejército de primera línea sin ellos sería imposible las jornadas mundiales de la juventud y además estos encuentros sirven Ana para que precisamente los jóvenes conozcan esos distintos carismas esa pluralidad de la iglesia efectivamente como estaba diciendo antes había que hacer darse un paseo por el parque del retiro para ver pues efectivamente que la iglesia es plural es variada da gusto y a los jóvenes yo pasaba por al lado de uno que se ve que estaba llamando a sus padres y intuías que preguntaba qué tal y le dice papá flipas o sea realmente con lenguaje de ellos mismos ellos flipan y entonces es impresionante ver como con 15 con 20 con 25 años se identifican con una persona de más de 80 años yo creo que cualquier político cualquier cantante cualquier deportista que vea tener esta juventud pues con este entusiasmo escuchando sus palabras tenemos que ir habituándonos además a este lenguaje de los jóvenes escuchábamos antes también en una entrevista es una sensación guay si las escuchan estamos en un encuentro mundial de la juventud es lógico los jóvenes hablan como se entienden y además se entiende con el papa hablábamos de movimientos desde aquí María hemos podido ver el icono de los neocatocumenales banderas también algunos escudos de colegios madrileños que están aquí esa riqueza también se manifiesta en sus banderas y en este colorido que podemos ver es que estamos viendo jóvenes de miles de países banderas antes lo comentábamos había algunas que incluso se nos perdía o desconocíamos pero la realidad es que las jornadas que va a presidir Benedicto XVI van a ser unas jornadas marcadas claramente por lo español vamos a tener caballos andaluces vamos a tener a la tuna vamos a tener sevillanas o sea lo español va a estar presente en esta JMJ 2011 ya solamente ya solamente con el Via Crucis esa expresión magnífica del arte barroco español que se identifica mucho también con el lenguaje de los jóvenes porque al fin y al cabo tanto el Via Crucis en sí mismo que tiene mucho de cinematográfico porque es una escena tras otra de la vida de Jesús como el hecho de las imágenes de la Semana Santa que en el fondo pues también son pues los iconos o los perfiles en siglos pasados pues de lo que de lo que significa la estampa de cada uno de sus acontecimientos bueno pues eso expresado en el lenguaje de hoy realmente eso es a lo que vienen también a ver los jóvenes de todo el mundo la estación estará representada por un paso de la Semana Santa Española eso será mañana por la noche en el Via Crucis que va a presidir también Benedicto XVI bueno y como estamos viendo seguimos aquí en la plaza de Cibeles sepan que llevan toda la tarde cantando saltando los jóvenes sin parar como decimos una auténtica fiesta lo están viviendo de maravilla a la espera del Papa y todos los alrededores de esta plaza de Cibeles están completamente colapsados me cuentan que hasta la Puerta del Sol por arriba por supuesto la calle Alcalá con la Puerta de Alcalá por donde va a entrar Benedicto XVI y como hemos podido ir viendo en esos puntos de directo por los puntos del trayecto nos vamos a ir a Cibeles a seguir viviendo con los jóvenes estos instantes previos a la llegada de Benedicto XVI a su encuentro a ver cómo la cogen Elena Argandoña buenas tardes de nuevo El calor empieza a pasar factura y aquí en la plaza de Cibeles aunque los ánimos no decaen toda la calle Alcalá está completamente abarrotada de madrileños una marea bueno de madrileños de peregrinos y de voluntarios una marea de gente que llega casi casi hasta la calle Gran Vía pero os decíamos antes que el calor empieza a pasar factura aquí mismo justo detrás de donde nos encontramos los sanitarios del SAMUR están atendiendo tristemente en este momento a una joven hace mucho calor el termómetro marca unos 37 grados y el SAMUR ya ha tenido que actuar que intervenir en unas 200 ocasiones quienes viven esta parte digamos menos agradable de la jornada mundial de la juventud de cerca son precisamente los voluntarios estamos con ellos estas chicas son de San Sebastián ¿cómo estáis chicas? muy bien muy bien estamos aquí hay mogollón de gente y yo creo que la gente se lo está pasando genial estábamos comentando antes que el calor empieza a pasar factura y lipotimias hay desmayos ¿cómo afrontáis vosotras todo esto? pues continuamente hay desmayos y nada pisamos a SAMUR y espero que tengas más agua posible y agua todo el rato y yo creo que lo están haciendo muy bien además los bomberos han pasado varias veces he echado muchos chorros yo también hemos de hacer muchísimo todo lo que está llegando a Madrid porque hasta los bomberos chicas lo siento muchísimas gracias chicas los bomberos siguen echando agua para refrescar el ambiente aquí en Cibeles Elena muchísimas gracias te tenemos que cortar luego enseguida volvemos otra vez contigo porque estamos ya viendo imágenes de Benedicto XVI saliendo de esa nunciatura le vemos que está rodeado efectivamente nos lo contaba nuestra compañera Anabel por varios niños estamos viendo ahora mismo esa imagen aérea de esa avenida de Pío XII del número 46 donde el Santo Padre va a pasar aquí los cuatro días que va a pasar en nuestro país en nuestra comunidad aquí en Madrid está a punto de coger el Papa Móvil y recorrer esos tres kilómetros que le separan hasta la llegada a la puerta de Alcalá donde le está esperando ya el alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallarón para entregarles la llave de la ciudad vemos de nuevo imágenes del Santo Padre que ya está a punto de entrar en ese coche oficial en ese Papa Móvil vemos además que son diez minutos de retraso respecto del programa oficial pero como muestra esta imagen el Papa no tiene reparo en saltarse un poco el plan establecido en este caso por estar con unos jóvenes unos pequeños que para ellos es un momento inolvidable y es capaz de saltarse por ese ciclo de protocolo para compartir este rato de ternura este rato de alegría para estos jóvenes y ahora no sé si ustedes los cuchles lo están escuchando pero en este momento los animadores que se encuentran aquí en la plaza de Cibeles están anunciando precisamente esto que les estamos contando que el Papa acaba de salir de la anunciatura y que está a punto de dirigirse hasta aquí hasta donde nos encontramos hasta la plaza de Cibeles como pueden imaginar esto se ha venido prácticamente abajo ¿no, Manuel? Efectivamente sí, sí, sí esto con las voces del pulpo la verdad es que sí a mí me llena de recuerdos el ver al Papa en la anunciatura recordando pues todos esos viajes de Juan Pablo II que también siempre ha sido acogido en su casa en su propia casa que es la anunciatura el Papa cuando viene a Madrid no va a ningún hotel no hace ningún gasto él va a su casa tiene su habitación donde está su representante aquí en España que es la anunciatura ahí en esa segunda planta donde tiene una planta con una terracita para pasear exacto vámonos hasta la anunciatura mientras vemos imágenes de cómo el Papa sube ya en el Papa Móvil para salir de esa anunciatura de esa residencia del Papa en España Anabel Sanz buenas tardes buenas tardes con ese momento de la salida de Benedicto XVI la primera salida de esta anunciatura apostólica desde su llegada a la una y media de la tarde desde nuestra posición podemos ver todavía aparcado el Papa Móvil donde va Benedicto XVI aunque de momento todavía no ha comenzado a moverse podemos observar como los que sí que ya están en sus puestos han subido a los diferentes vehículos son los miembros de protocolo y de seguridad a la espera de que en cualquier momento salga el Papa Móvil lo que se puede producir ya de forma inminente porque la puerta de acceso de esta anunciatura se está abriendo en estos momentos ante una gran expectación de todos los miembros de seguridad porque este lógicamente es uno de los momentos más importantes en todas las visitas del Papa el acceso y la salida a la anunciatura apostólica cuando salga por esta puerta se va a encontrar con un grupo de jóvenes gimnastas seguramente que va a poder verlas desde el Papa Móvil que ya empieza a ponerse en funcionamiento podemos ver como poco a poco va avanzando por el jardín de esta anunciatura apostólica ya le podemos ver a través de este alto muro como se va desplazando poco a poco el Papa Móvil y en tan solo unos segundos va a salir hasta esta avenida Pío XII seguramente que con la alegría y el júbilo ahí lo pueden quizás estar escuchando está siendo recibido el Papa Benedicto XVI ahí con las banderas del Vaticano en color blanco y amarillo está haciendo salida el Papa Móvil ahí podemos ver como el Papa que ha bajado la ventanilla está saludando a todos los presentes especialmente a estas jóvenes gimnastas que se encuentran el Papa Benedicto XVI toda la comitiva que ya ha comenzado a subir por esta avenida de Pío XVI y por tanto seguramente que en pocos minutos haga ya su entrada por Príncipe de Vergara posteriormente por Serrano hasta llegar a la puerta de Alcalá según los organizadores el Papa Móvil se mueve a una velocidad media de unos 10 kilómetros por tanto seguramente que en breve le podréis ver ya muy cerca de Alcalá y de Cibeles gracias Anabel y de nuevo vemos las calles abarrotadas como ya hemos visto esta mañana tras su salida del aeropuerto de Barajas como le han recibido los madrileños los miles de peregrinos que han venido a esta JMJ de nuevo los jóvenes los madrileños no le fallan a Benedito XVI y allí están apostados por todo ese recorrido que va a realizar el Santo Padre hasta su llegada aquí a la Plaza de Cibeles de nuevo hemos visto antes la suelta de confetis la suelta de varios globos como veíamos también esta mañana ese colorida ahí estamos viendo globos con los colores amarillos y blancos el color de la bandera vaticana y la verdad es que no sé cómo lo veis vosotros pero yo noto al Papa especialmente alegre sí realmente es curioso ver porque tiene una mirada joven realmente aunque esto es una jornada de la juventud podríamos decir que la juventud es de corazón porque vemos jóvenes no tan jóvenes y lo transmite el Papa y cómo se oye por detrás esta es la juventud del Papa es emocionante vamos a ver cómo desde la calle Serrano están esperando esta llegada ya inminente de Santo Padre ahí está nuestra compañera Carolina Moyacarolina adelante pues aquí hay muchísima expectación de hecho están casi más pendientes que nosotros porque les vamos diciendo que el Papa ya ha salido de la anunciatura y que faltan muy pocos minutos para que pase por aquí de hecho están diciendo ya vienen por aquí los policías yo quiero enseñaros precisamente esa calle de Serrano y esas luces que se acercan y cómo empieza a reaccionar ya el público los peregrinos muchos jóvenes sobre todo españoles estamos encontrando aquí en la República Argentina nos dicen que prefieren ver pasar al Papa de cerca porque luego en Cibeles va a ser muy complicado estar cerca del Santo Padre y para ellos es un sueño verle de una manera próxima todos estos que ven aquí vienen de la provincia de Castilla-La Mancha de Toledo de Talavera de la Reina pero hemos encontrado también eslovacos hemos encontrado a personas que vienen de Corea la mayoría no habla español pero dicen que para ellos eso no es un impedimento que les está pareciendo una jornada sensacional sobre todo dicen por cómo los madrileños les están recibiendo y ustedes se preguntarán ¿y por qué todas ellas no gritan? pues porque están ansiosas y guardando fuerzas para cuando el Papa aparezca ya de hecho pasan algunos coches de la policía municipal y ahora sí empiezan a animarse algunas nos dicen como Denise buenas tardes hola buenas tardes que te vas a emocionar cuando le veas sí claro porque no todos los días se tiene la oportunidad de ver al Papa que va a pasar por aquí delante y pues es una ilusión que desde siempre vamos llevas todo el rato desde que estoy aquí gritando esta es la juventud del Papa esta es la juventud del Papa ¿cómo es la juventud del Papa? pues esta es la juventud del Papa todos venimos a apoyarle y a decirle que todos estamos con él claro que sí pues como Denise muchísimos más que siguen muy nerviosos María pero José esperando que llegue el Papa con gritos viva el Papa y con algunos cánticos que nos van a hacer ahora como era ese de Benedicto amigo Están emocionados nerviosos quieren que el Papa que el Santo Padre pase ya por aquí para verle pasar de cerca a escasos metros a pesar de que el fuerte cordón policial impide eso sí que se acerquen más y sobre todo también les avisamos por si viven cerca se quieren acercar quedan unos minutos para que llegue el Santo Padre no se puede cruzar de un lado a otro la República esta plaza de la República Argentina está cortada al tráfico y también al cruce de peatones precisamente por esas fuertes medidas de seguridad se lo venimos contando todo el día más de 10.000 agentes velando por la seguridad de los del millón y medio de peregrinos que está aquí en la JMJ y como veis nervios y expectación a la espera de que el Papa Móvil pase por aquí pues esperando que el Papa Móvil llegue a la República Argentina a la calle Serrano estamos viendo que además de toda esta gente que está en la plaza de Cibeles y alrededores hay muchísima gente en las calles no solo jóvenes porque hay mucha gente mayor que sabe que este encuentro de aquí en Cibeles con jóvenes está aprovechando pues para salir o acercarse a las calles del recorrido y estar con el Papa por lo menos verle pasar en esos tres kilómetros que le separan desde la Nunciatura hasta la Puerta de Alcalá desde aquí estamos viendo como en las pantallas también están retransmitiendo ese recorrido del Papa Móvil hasta llegar aquí a la plaza de Cibeles y la verdad es que el ambiente no podría ser mejor está todo el mundo esperando también aquí abajo en la plaza de Cibeles con gran nerviosismo la llegada de Benedicto XVI así es además yo creo que es una expectación ya enorme porque yo creo que aquí ahora en Cibeles están teniendo envidia de los que están en la plaza de la República Argentina o en la calle Serrano porque le están pudiendo recibir antes que ellos esas cosas que tiene no solamente la razón sino sobre todo el corazón el corazón de alguien a quien tanto quieren como es a Benedicto XVI la verdad es que es admirable Ana que a pesar del calor ellos no decaen siguen cantando siguen gritando siguen saludando al Papa están esperando la verdad es que llegue su momento efectivamente es envidiable y es contagiable o sea se nos contagia a nosotros porque estamos aquí arriba y nos da ganas también de ponernos a saltar a gritar las frases como que este Papa sí que mola o viva el Papa la juventud está contigo es una cosa que se transmite se están regando totalmente para que no sucuman antes de que aparezca el Papa por aquí por la plaza de Cibeles y es emocionante o sea indescriptible seguimos viendo el Papa Móvil acercarse hasta la plaza hasta la puerta de Alcalá saluda a través de las ventanas a la gente que se ha agolpado en los alrededores de las calles como esta mañana le acompañan en el interior del Papa Móvil el cardenal razobispo de acogida en este caso la ciudad de Madrid el cardenal de Madrid Antonio María Rouco Varela y su secretario personal que siempre está con él en el séquito del Papa también ha venido ha venido su médico nos vamos a ir hasta la plaza de la República Dominicana Carolina Moya buenas tardes el Papa está a puntito de pasar por allí te quiero que grites lo están escuchando ahora sí están verdaderamente emocionados porque ahora sí estamos viendo esa patrulla de la policía local que acompaña el Papa Móvil ellos lo saben nos siguen regalando estas manos porque quieren que todo Madrid les salude y María ha estado gritando hasta hace dos minutos porque pensabas que venía ya María sí pero no viene no viene llega tarde ahora sí nos decías que muy nerviosa ahora sí ahí está nos estamos emocionando ¿qué sientes? está presente pues ya no pueden ni hablar porque ahora sí están viendo esa escolta de la policía local ya se están escuchando gritan incluso y es que para ellas es un día muy importante los gritos no cesan y es que hoy ahora en estos momentos y a pesar del calor se está haciendo realidad el sueño están viendo ya sí el papamóvil están absolutamente emocionados y desatados están viendo las banderas también aquí en la calle Serrano el confeti como caen los globos las manoplas esto es una auténtica fiesta porque todo el mundo que está aquí presente va a ver de cerca ahora sí al Santo Padre que está a punto de pasar por delante nuestro cada vez se están echando además más hacia adelante porque todos quieren estar de cerca con el Santo Padre que les acaba de saludar y de hecho vamos a comprobar cómo se sienten ahora ahora sí le ha saludado María ahora no vamos corriendo a Cibeles para verle más de cerca pues ya lo están viendo Éxodo quiero que vean el plano cómo salen todos literalmente corriendo a Cibeles nos apuntan para ver al Santo Padre le han visto de cerca ese era su sueño esa era su ilusión sabían que en Cibeles era muy difícil porque había muchos peregrinos durmiendo ya desde anoche y por eso han decidido quedarse aquí y ahora que lo han visto de cerca que lo han saludado corren todos hasta Colón hasta Cibeles para no perderse esa bienvenida del Papa del Santo Padre en un día emotivo y especial para todos estos jóvenes gracias gracias Carolina pues la verdad es que esos jóvenes lo van a tener complicado el llegar hasta aquí porque es que está todo absolutamente copado de gente no solo las zonas que hemos estado conectando en directo sino también todas las calles aledañas a esta plaza de Cibeles están abarrotadas la verdad es que es la acogida de la ciudad yo creo que esto es muy importante que no es solamente en estos días hemos oído algunas voces que decían que esto de la fe es algo que se tiene que vivir en privado como se va a vivir en privado el sentido de la vida eso se lleva a la calle y es la ciudad la que acoge todos en la ciudad le acogen sobre todo los que tienen fe con mayor razón pero todos acogen al Papa el Papa Móvil sigue avanzando lo estamos viendo más despacio que esta mañana también es una distancia menor por la calle Serrano nos vamos a ir hasta muy cerquita del punto donde está ahora mismo el Papa Móvil la plaza de Colón José Corriente buenas tardes aquí la gente se le está haciendo la espera muy larga porque les he dicho yo que ya había salido Benedicto XVI de la anunciatura y le esperaban ver prácticamente en el momento y claro se les está haciendo muy largo fijaos las cosas que tiene la Jornada Mundial de la Juventud ahora mismo estamos aquí en Italia damos un par de pasos y nos encontramos en Guatemala y si doy dos pasos más me estoy en Francia bueno vamos a hablar un momentito con ellos mientras esperamos vamos a Benedicto XVI te he pedido tres palabras que resumen la Jornada Mundial de la Juventud en italiano peder fratellanza y entusiasmo y entusiasmo bueno vamos a ver qué nos dicen en Guatemala tres palabras que definen la Jornada Mundial de la Juventud amor unidad y fe y fe bueno ya vemos que hablan y vemos muy parecidos todos hablan de fe de amor de fraternidad en francés trois mots por la Jornada Mundial de la Jeunesse fue esperanza y joie disfrute fiesta me decían todos y además unos hablan en francés otros hablan en italiano y otros hablan en español en Guatemala pero todos hablan el mismo idioma querían cantar algo queríais cantar todos a ver venga todos cantar esta es la Juventud del Papa están todos entusiasmados esperando a que aparezca Benedicto XVI por la calle Serrano vamos a echar un vistazo a ver si ahí al fondo podemos ver algunos coches policiales pero todavía no podemos ver al Papa Móvil que traerá a Benedicto XVI hasta aquí estamos para que se hagan una idea en el cruce de la calle Jorge Juan con la calle Serrano junto al museo arqueológico apenas a 100 metros de donde comenzará ese acto central de bienvenida al Santo Padre como vemos hay muchísima gente no solamente es una primera fila sino una segunda una tercera una cuarta fila yo no oigo nada porque ya han enloquecido y hay gente de todas las edades no solamente hay gente joven sino que hay niños acabamos de ver hace unos instantes a un chaval en pañales que tendría apenas ocho meses quizás y luego también gente mayor que por supuesto no se ha querido perder esta ocasión de ver a Benedicto XVI porque como siempre se dice la juventud no es una cuestión solamente de edad sino también de espíritu vamos a echar otro vistazo hacia la calle Serrano para ver si aparece ya el papamóvil o no aparece ya el papamóvil vemos que va creciendo poco a poco el número de coches policiales que se acercan hasta aquí hasta la calle Serrano para ver al papamó bueno a ver Guatemala tenemos un momentito para hablar un poquito más para ti Benedicto XVI ¿por qué es tan importante? ¿por qué te has cruzado todo el Atlántico para venir a verlo? porque significa el representante de Cristo en la Tierra aquí estamos todos los que somos de la Iglesia Universal y juntos manifestamos la misma fe bueno no sé si se le ha podido oír porque está viniendo el papa ya se espera que se acerque vamos a ver si le vemos bueno en este momento todavía no llega todavía no llega me dicen que sí pero claro se ven muchos coches policiales y todavía no le vemos de momento vemos aquí a los franceses también como pronuncian perfectamente ¡Viva el papa! ¡Viva el papa! ¡Viva el papa! ¡Viva el papa! bueno pues estamos esperando ya una vez que pase este punto informativo ya enseguida llegará a la Plaza de la Independencia donde Benedicto XVI cruzará por debajo del arco de la Plaza de la Independencia por la puerta de Alcalá para ser ya recibido por los caballos jerezanos y también aquí le vemos aquí vienen bueno es que se desata la locura cada vez que pasa algún vehículo pero de momento solamente es la policía municipal como decíamos Benedicto XVI cuando pase por aquí 100 metros después llegará a la puerta de Alcalá y pasará por debajo de la puerta de Alcalá aquí vemos distintas autoridades los compañeros gráficos que van a mostrar la llegada de Benedicto XVI aquí tenemos al papa estamos viendo ese plano de fondo de la puerta de Alcalá Benedicto XVI también lo estará viendo desde su papa móvil y José José puedes continuar si quieres preguntando a la gente que sienten que sienten que han sentido al paso del papa tan cerca pues vamos vamos a hablar con ellos vamos aquí con nuestra amiga guatemalteca bueno ya le has visto es una emoción que no se siente realmente no sé es una felicidad un entusiasmo de vivir todos juntos un momento tan especial bueno y ahora dime porque aquí hay mucha gente ¿cómo vas a hacer para ver este acto de bienvenida vamos a tener que estar horas antes pero no va a importar vamos a esperar con alegría cantando con entusiasmo no pero el acto de bienvenida de ahora ¿dónde lo vais a ver? lo vamos a ver aquí mismo aquí nos vamos a buscar una pantalla y vamos a tratar de verlo ¿dónde? quizás la pantalla de Colón claro ahí ya lo podréis ver de alguna manera porque si no para ir para allá mucho vas a tener que empujar y si no vamos a tener que caminar lo que sea pero ya estamos felices que lo hemos visto bueno y tú ¿qué has sentido? ¿qué has sentido? lo vi como 5 segundos pero me bastaron para estar contenta y llegar casi a las lágrimas ¿ya ha merecido la pena el viaje? ya ha valido la pena todo lo que hemos pasado bueno pero todavía queda mucho hasta el domingo vais a poderle ver en el Viacrucis de mañana le vais a poder ver en la vigilia del sábado también el domingo en esa Eucaristía en el en Cuatro Vientos o sea que vas a tener muchas oportunidades ¿qué es lo que estáis esperando? ¿qué os diga? ¿qué mensaje esperáis de Benedicto XVI? que estemos siempre cerca de Cristo que Él es la única solución y que si lo tenemos a Él lo tenemos todo bueno y tú ¿qué esperas de Benedicto XVI en este viaje? que nos dé una verdadera misión que es lo que venimos a buscar una misión para los jóvenes de Centroamérica que se está perdiendo mucho la religión católica por eso atravesamos solo un pequeño océano para poder venir a verlo poder escucharlo y llevar su palabra y su mensaje a los jóvenes de Guatemala bueno pues muchísimas gracias a los tres enhorabuena porque habéis cumplido vuestra ilusión ya han conocido al Papa Benedicto XVI pues vamos estamos viendo ya cómo está el Papa en la Puerta del Calá estos últimos metros de la calle Serrano abarrotada también con aceras más grandes después de la remodelación está el Papa ya llegando a la Puerta del Calá bordeándola donde va a tener lugar este acto de acogida está yendo muy despacio el Papa Móvil muy afortunados los que están bordeando esta Puerta del Calá saluda por la ventana con la seguridad escoltando el Papa Móvil y llegando a este punto donde María le está esperando el alcalde con las llaves de oro de la ciudad el alcalde le va a recibir le va a entregar esas llaves estará acompañado de otras autoridades del ayuntamiento también de su mujer Mar Utrera y en estos momentos se está abriendo la puerta del Papa Móvil y Benedicto XVI va a descender y va a pisar ya en breves instantes la puerta del Calá allí vemos al fondo al alcalde junto a su mujer preparados para recibirle y hacerle entrega de esas llaves de la ciudad de Madrid como hemos estado comentando hay ocasiones en donde la JMJ el Papa ha llegado a través de un río o ha pasado un arco del triunfo en París aquí en Madrid lo va a hacer por ese arco central de esa plaza de la independencia de la puerta alcalá que están viendo en esta imagen en donde se puede apreciar también como la calle alcalá estaba abarrotada el Papa baja del Papa Móvil y los peregrinos enloquecen aquí esto se viene abajo saludo protocolario del alcalde de la capital Alberto Ruiz Gallardón le espera detrás Mar Utrera la mujer del alcalde en breve le hará entrega Gallardón de esas llaves de Madrid al Papa y en estos momentos Alberto Ruiz Gallardón es lo que está haciendo le entrega las llaves de Madrid a Benedicto 16 las llaves de oro de la ciudad un gesto de acogida también el que está presenciando también el cardenal arzobispo de Madrid Antonio María Roco Varela que luego pronunciará también un discurso de bienvenida el alcalde el nombre de toda la corporación municipal más de una treintena le entrega las llaves mientras la banda municipal toca también para recibir a Benedicto 16 que ya está en Madrid para la jornada mundial de la juventud en breves instantes la patrulla águila surcará el cielo de Madrid trazando con humo las banderas pontificia y española antes vemos como el santo padre va a saludar a las distintas autoridades municipales vemos a Jaime Elizabetsky también a Ana Botella al fondo me están comentando que finalmente no va a haber esa patrulla águila que va a surcar el cielo de Madrid pero no importa porque la verdad es que la alegría que está demostrando Benedicto 16 a su llegada a la capital se está contagiando por todos los puntos de la ciudad ahora mismo está saludando a jóvenes de distintos continentes probablemente sean los mismos que cruzarán con él los arcos de la puerta de Alcalá hay que decir que son 50 jóvenes los que van a cruzar junto al papa por debajo de los arcos son jóvenes 10 de cada continente 10 por cada uno de los 5 continentes ataviados lo estamos viendo con ropas y vestiduras típicas de su país con el papa cruzarán acompañarán a su santidad Benedicto 16 a cruzar ese arco simbólico por el que entra en Madrid y por el que pretende entrar también en el corazón de los jóvenes de todo el mundo de jóvenes de esos 5 continentes vemos a un papa sonriente saludando con las dos manos y recibido con mucho cariño mucho calor popular por la ciudad de Madrid hay que decir que 5 de esos jóvenes han sido escogidos mediante un concurso convocado por la JMJ en las redes sociales y el resto se ha escogido entre jóvenes de diferentes países en contacto con las delegaciones de la organización de la JMJ y en estos momentos el Santo Padre va a atravesar ese arco de la puerta de Alcalá creemos que los jóvenes que lo van a hacer con el Santo Padre son los de Oceanía Pedro Oceanía Oceanía va a pasar junto con Benedicto 16 por el arco central los otros 4 continentes se repartirán por el resto de arcos una llegada simbólica por esta puerta de Alcalá construida por Sabatini en 1778 por encargo de Carlos III para conmemorar su llegada a la capital hoy lo que celebramos es la llegada de Benedicto 16 también a la capital española yo creo que habría que cambiar ahora la letra de la famosa canción porque esta esta visita de Benedicto 16 y este paso por la puerta de Alcalá merece que sea incorporado a la historia de la puerta de Alcalá y a la historia de Madrid yo creo que es muy significativo también el gesto de las llaves del alcalde de Madrid porque el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid se han portado en la preparación de esta visita de un modo absolutamente ejemplar y yo creo que esto también es importante señalar si realmente da gusto ver al Papa no solo el gesto de su cara sino no se se ha dado cuenta el gesto de sus manos no solo saludaba con las manos sino que movía los dedos como un gesto muy juvenil muy cercano como no es un Papa distante es un Papa que transmite que contagia ese entusiasmo y que anima a los jóvenes y a todos los que le rodean a seguirle y a seguir su mensaje se suele decir Ana que cuando un pontífice Juan Pablo II ahora Benedicto XVI se encuentra con los jóvenes también ellos se rejuvenecen incluso aguantan temperaturas de 37 grados como la que estamos sufriendo hoy o jornadas interminables de actos institucionales y actos religiosos pues se dice y debe ser cierto porque el Papa parece que no le afecta el calor cuando estamos todos con los abanicos y las botellas de agua constantemente para poder sobrevivir a estas temperaturas le están saludando esos jóvenes de los cinco continentes que van a cruzar con los arcos de la Puerta de Alcalá ya se están preparando estamos viendo esas impresionantes imágenes aéreas del momento y ahora mismo están anunciándolo también aquí en las pantallas de la Plaza de Ciberes como estos jóvenes representan a todos los que están también congregados allí son 10 jóvenes de cada continente estamos viendo como continúa saludando a cada uno de esos 50 jóvenes a cada uno de ellos el Papa viene a Madrid para hablarle a cada uno de esos 50 y de ese millón y medio o dos millones de personas o los que se hayan querido dar cita aquí a todos ustedes también que lo siguen a través de Telemadrid y de la televisión en cuanto el Papa cruce ese arco de la Puerta de Alcalá está preparado vamos a ver si la organización consigue cuadrarlo porque sería muy bonito se desplazarán banderas de España la bandera vaticana y también la bandera de la Jornada Mundial de la Juventud sigue saludando el Papa a estos jóvenes momentos previos la verdad es que Benedito XVI no ha dejado de sonreír desde el momento que ha bajado esta mañana a las 12 de la mañana de las escaleras del avión hemos visto a un Papa sonriente a un Papa joven sí, sí, sí es bueno recordar también que gracias a 10 euros que se aportaban con lo que pagaba cada peregrino se han podido donar 2 millones de euros para que ningún joven por cuisinos de dinero dejase de venir a ver a su santidad eso es bueno saberlo también que ningún joven ha dejado de venir y es una manera más de ver que la Iglesia Católica es solidaria con todos sus fieles y eso queda muy bien representado en estos 50 jóvenes porque también simbolizan lo que es la catolicidad la Iglesia Católica significa universal y esta es la universalidad de la Iglesia vienen jóvenes de todo el mundo y para que se haga visible estos 50 representan todos los continentes efectivamente y como una familia que unos apoyan a otros no solo vienen los que pueden sino los que no pueden el resto de la familia les ayuda y por eso 10 euros de lo que se pagaba era para sufragar los gastos de aquellos que no podían acudir llega ese momento en este momento vamos a verlo vamos a disfrutar de esta imagen en silencio como el Santo Padre va a atravesar el arco de esta emblemática Puerta de Alcala en este momento vemos como le hacen entrega a Benedicto XVI de un esqueje de un olivo y de un plazo con tierra para que lo plante símbolo además de este lema de la JMJ que nos está acompañando durante todos estos días un símbolo también del arraigo de la fe como un olivo que arraigue en tierra firme va a permanecer aquí este olivo en Madrid como señal visible como nos dice Pedro de este arraigo que ha sido el lema de esta JMJ arraigados en Cristo firmes en la fe pero que también este olivo también ha sido tradicionalmente un símbolo de la paz de la paz del mundo y yo creo que es que se quiere simbolizar las dos cosas porque la mejor esperanza de la paz del mundo en el mensaje de Benito XVI y de la Iglesia Católica es precisamente el del Evangelio el de la fe en Cristo efectivamente esta mañana el Papa decía que nadie Ana, perdona porque estamos viendo uno de los momentos también más bonitos de esta celebración son caballos andaluces de la cuadra de Álvaro Domé que le están haciendo una representación a Benito XVI vamos a verlo también son seis caballos andaluces con sus respectivos cinetes que enjaezados y vestidos de gala típica andaluza como vemos están caracoleando la calle de Alcalá y le están dando la bienvenida a Benedicto XVI se ve que el cardenal Rujo está feliz y que el Papa está alucinado como lo harían no dirían los jóvenes y este tiene que ser un momento muy emocionante también para Álvaro Domé que es el propietario de estos caballos incluso nos han contado por ahí que algunos de sus nietos están aquí montando como jinete uno de sus nietos es una de las sorpresas de las peculiaridades españolas que le estamos ofreciendo a Benedicto XVI en esta visita no va a ser la única antes hablábamos también del viacrucis de mañana es muy vistoso y terminará con la entrega de un regalo al pontificio qué bonito ese momento el Papa de nuevo sonríe emocionado el cardenal ahí vemos cómo ha bajado un jinete los jóvenes que le van a hacer entrega de un regalo son los nietos de Álvaro Domé que efectivamente van a hacer la entrega a Benedicto XVI de un regalo vamos a ver si podemos ver un poquito de qué se trata parece que es una especie de cuadro una imagen nos imaginamos Manuel Benedicto XVI parece una imagen como de la virgen del pilar parecía así un poco de fondo me ha parecido a mí y un detalle los colores del traje de gitana de la niña que son los colores de la bandera vaticana es un detalle muy bonito no sabemos el regalo pero me da a mí que puede ser alguna virgen alguna vocación de la virgen andaluza puede ser la virgen del rocío también de la almudena de la almudena nos lo han dicho la megafonía de aquí de la plaza civiles fíjense también en esas imágenes aéreas de la puerta de Alcalá porque hasta las flores la ornamentación floral sí ha cuidado esos colores el amarillo y el blanco de los colores vaticanos su secretario personal Gainsbourg el que la acompaña en todo momento en todos los viajes el que ha estado junto a él en el papamóvil a la bajada del avión está todo el rato pendiente del Santo Padre es el que porta esa imagen que ya nos han dicho que es la imagen de la almudena ese regalo que le han hecho esos dos miedos de Álvaro Domecq en Cibeles ovación de Gala en Cibeles porque el Papa se está subiendo al papamóvil para recorrer esos escasos metros que separan la puerta de Alcalá de la plaza de Cibeles lo va a hacer en el papamóvil secundado por su seguridad y por esos 50 jóvenes ahí lo están viendo en esas imágenes que van a andar detrás del papamóvil va a ir muy despacio con esos 50 jóvenes de los 5 continentes que van a acompañar al papamóvil que van a acompañar a Benedicto XVI que bonita imagen aérea de la puerta de Alcalá ahora mismo vemos ahí preparado el papamóvil precioso el color del atardecer de la capital todo listo para que Benedicto XVI llegue hasta la plaza de Cibeles detrás de ese papamóvil los 52 jóvenes que han cruzado junto a él esa puerta de Alcalá vemos también en el sur de la puerta de Alcalá la bandera de España y ahora en breve María escucharemos otra de las sorpresas no la vamos a desvelar pero es otra de las sorpresas también muy típicas de las visitas de los papas a España que tiene que ver con la música mientras vemos como ya comienza ese traslado de papamóvil como luce el sol en esa puerta de Alcalá una luz que penetra por cada una de las tres puertas y que se concentra en el papamóvil y que al mismo tiempo ilumina a todos los jóvenes que le están esperando en Cibeles aquí en Cibeles se está animando precisamente a en cuanto llegue el Papa gritar su nombre le escuchan vamos a escucharlo como le corean el nombre Benedicto Benedicto ahora sí que va mucho más despacio de lo que ha estado realizando ese recorrido que ha estado realizando desde la Nunciatura hasta aquí también hemos visto ir un pelín más rápido ahora va mucho más lento y escuchamos a los tunos que le dan la bienvenida a Benedicto XVI vamos a escucharles que le dan a los tunos se llama el peinco y el peinco el peinco que va a la maya de la maya la maya de la maya de la maya de la maya ¡Gracias! 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 Pues estamos escuchando a la tuna del Colegio Mayor Loyola de Granada. Ellos han sido los encargados de organizar y dirigir el equipo y de seleccionar a estos jóvenes afortunados, estos tunos de toda España que le están dando la bienvenida al Papa ahora mismo. Otro detalle Made in Spain completamente. Totalmente. El que ya hicieron con Juan Pablo II. Yo creo que se puede decir que esta ya es la Jornada Mundial de la Juventud más festiva de Benito XVI. Porque los alemanes en Colonia, los australianos en Sidney lo organizaron muy bien, pero un poquito sosos solos. En Benito XVI se ha hecho discusión hasta mañana. Hablaba del dinamismo de los españoles, por no decir del jolgorio que solemos tener aquí. Si os parece bien, vamos a ver cómo se está viviendo en directo esta llegada del Papa a la Plaza de Tibeles. Elena Argandoña, cuéntanos. Pues María, aquí en Cibeles ya se comienza a notar esa alegría. Los jóvenes ya empiezan a gritar y se desata la euforia porque, como decís, el Papa está en su Papamóvil y está a punto de entrar ya en la Plaza de Cibeles. El speaker durante toda la tarde ha estado animando a estos jóvenes que recordemos algunos han pasado incluso la noche aquí. Como decimos nosotros seguimos en nuestro perímetro de seguridad, los jóvenes siguen gritando. Llega el momento de fiesta y los que gritan también son estas jóvenes voluntarias que estáis aquí. Está a punto ya de llegar el Papa. Sí, a puntito, a puntito. Que venga ya. Una ilusión, hay ganas. Sí, sí, muchas, muchas. Llevamos aquí desde el lunes y bueno, unas ganas tremendas de verlo. Recompensa al trabajo, bien hecho. Hombre, siempre, siempre, siempre. Sí, sí, sí. Porque más visto del ambiente, todo el mundo aquí, los cristianos juntos y ver al Papa es una satisfacción increíble. Sobre todo ver a tanta gente joven. También, también. Y también esto te da fuerzas. Que si no, la gente piensa que eso es para los mayores. Si no, no nos cuenta. Estamos aquí apoyando al Papa con muchas decisiones de que venga ya. Muy bien. Pues a disfrutar de ese momento porque está a punto de entrar Benedicto XVI ya. Aquí en Cibeles, como decimos, los gritos se empiezan a notar, se empiezan a oírse todo. Si os habréis dado cuenta que están viendo esas pantallas. Las pantallas que están instaladas en la calle Alcalá y también en el eje Prado Recoletos. Fijaros, la gente ya empieza a gritar, ya empieza a aplaudir. Tenemos problemas con... Estamos, María, justo detrás de nosotros. Pero nosotros también somos muy afortunados porque estamos viendo en directo ahora mismo a Benedicto XVI. Se está pasando justo detrás del set de Telemadrid. Sí, yo creo incluso que nos está saludando. A la zona de prensa. Esto es una auténtica locura. Yo creo que pueden escuchar los gritos, ¿no? Se puede escuchar, a lo mejor lo capta los micrófonos de aquí del propio estudio porque ha parado de sonar la tuna. Y ahora mismo solo se oyen los gritos de los peregrinos recibiendo a Benedicto XVI en esta plaza de Cibeles. Con muchas banderas. Ahí lo están viendo. Fíjense el ambientazo que hay ahora mismo aquí en Madrid en la plaza de Cibeles. En estos últimos metros de Papamóvil que va a llegar al escenario de aquí de la plaza de Cibeles donde va a tener lugar ese discurso, esta pequeña ceremonia de acogida. Una liturgia de la palabra con mensaje incluido para los jóvenes y donde Benedicto XVI va a escuchar también las inquietudes y las preguntas de algunos jóvenes de los cinco continentes. Llega el Papa a Cibeles. Lo estamos viendo entre una multitud de banderas, multitud de colores de todas partes del mundo, de 193 países que están hoy aquí en Madrid con el Papa. Ese altar realizado por Ignacio Vicente espera la llegada de Benedicto XVI. Ese altar perseguido por la Virgen de la Almudena, repleto de autoridades, también de cardenales, purpurados, venidos de todo el mundo. La banda también está lista, ese coro de la JMJ está listo para recibir también a Benedicto XVI con el himno. Y las zonas habilitadas para minusválidos, hay una zona habilitada para minusválidos, para personas con algún tipo de discapacidad y también para sordos para que puedan seguir todas las ceremonias. A su lado también ha pasado ahora el Papamóvil de Benedicto XVI. Estamos presidiendo ese altar, esa cruz con ese icono tan simbólico, ¿no Manuel? Pues sí, porque encontramos esa presencia de la Virgen de la Almudena. Yo estaba pensando que el cardenal Rouco, que ha conseguido que por lo menos Medio Madrid se aprenda el himno de la Almudena, es posible que al final de este viaje del Papa consiga que se lo aprenda también el Papa. Y hablando de himnos, vamos a escuchar porque está sonando ahora mismo el himno de la Jornada Mundial de la Juventud. Lo escuchamos. Música Estamos viendo de nuevo esas espectaculares imágenes aéreas de Madrid, de un Madrid repleto, de un Madrid emocionado por la llegada del Papa Benedicto XVI. Estamos escuchando de fondo el himno de la JMJ. Ana, lo hemos visto de cerca. Muy de cerca, muy de cerca. Yo creo que nos ha saludado a nosotros casi personalmente porque era emocionante ver para aquí y como se ha venido arriba la plaza. Realmente somos privilegiados, ¿eh? La gente estaba emocionada. Yo he visto unos cuantos que incluso estaban llorando. Claro, es que para ellos, muchos de ellos han estado trabajando años para que llegue este momento, son los organizadores de la JMJ. Pero otros muchos han recorrido muchos kilómetros, muchas horas, ya no solo nuestro peregrino ruso, sino millones de ellos, de los que están aquí, pues han tenido que hacer, bueno, un gran esfuerzo, muchos de ellos, para conseguir estar aquí. Y la ilusión y la emoción, pues la verdad es que se les nota. Piensa que de los 30.000 voluntarios de la PNJ, 30 jóvenes madrileños llevan dos años dedicando todos los días una gran parte de su tiempo, dos años ya en ese grupo de los primeros voluntarios, ¿no? Y como eso podríamos decir tantísimos más, ¿no? Pues ¿qué será para ellos este momento? Tenemos imágenes de ese coro de la JMJ. El coro que no es un coro profesional, también son voluntarios. Son todos voluntarios. Hay que significarlo porque es importante y porque realmente suena bien. Suena muy bien. Es un coro de 700 personas que llevan muchos meses ensayando y que escuchen cómo suena interpretando precisamente el himno de la JMJ. Un himno escrito por el obispo auxiliar de Madrid, César Franco, parafraseando el lema de la Jornada Mundial de la Juventud. Hay varias versiones del himno. Yo creo que esta que estamos escuchando es la versión internacional. Versión internacional, efectivamente. Hay una versión más soul, más moderna, otra versión para tocar el piano. Yo creo que durante estos días podremos escuchar todas. Con el himno, firmes en la fe, estamos viendo cómo Benedicto XVI enfila sus últimos metros hasta este altar, a este escenario espectacular que está junto al Palacio de Telecomunicaciones. La sede del Ayuntamiento de Madrid, la sede de un alcalde que le ha entregado hace escasos minutos las llaves de oro de la ciudad y desde donde el Papa Benedicto XVI se va a dirigir directamente a ese millón y medio de jóvenes que le están esperando, a pesar del calor, a pesar del largo día que llevamos ya de espera, aquí con él, para escuchar el mensaje que trae el Papa, aunque la Jornada Mundial de la Juventud la llevan viendo ya desde algunos días, desde el martes. Cinco jóvenes de los cinco continentes ahora mismo le harán una ofrenda también al Papa y también van a pronunciar unas palabras que Benedicto XVI les contestará después. Yo creo que será también un momento en el que ya todos los jóvenes aquí presentes se sentirán implicados en ese diálogo, personal con Benedicto XVI. Presentes y no presentes, porque también es cierto que el Papa ha pedido que aquellos que no pueden estar, aquellos enfermos que puedan ofrecer su sufrimiento, que lo hagan por los frutos de la JMJ. Y efectivamente aquí hay más gente de la que físicamente podemos ver, porque hay mucha gente que está apoyando con sus oraciones y con sus sacrificios todos los frutos de esta gran Jornada Mundial de la Juventud. Yo creo que este recorrido que estamos viendo no estaba en el programa y está haciendo un recorrido más largo de lo que estaba programando. Está disfrutando de cómo está Madrid, porque lo estamos viendo en imágenes aéreas. Madrid está preciosa con esta luz y además con este ambiente, con este colorido de banderas de todo el mundo, con este cántico y muestra de cariño popular de la gente. El Papa se le ve que está disfrutando muchísimo y está primero yendo más despacio de lo previsto con el Papamóvil y segundo haciendo un recorrido también más largo de lo que estaba inicialmente estipulado. Está disfrutando sin duda y no me extraña porque la verdad es que la imagen es espectacular. Esas banderas sondeando de cientos de países de todos los puntos del planeta. Y ese alboroto, esos aplausos, esos cánticos a Benedicto XVI no han parado de sonar durante toda la tarde, pero evidentemente desde que hemos podido notar y ver la presencia del Papamóvil aquí, y le vemos cómo se sigue saludando, están sonando desde aquí, los podemos oír perfectamente desde la misma plaza de civiles hasta donde vuelve Benedicto XVI. Pero esto, les anuncio, seguramente contraste con los momentos de recogimiento que se van a vivir durante las teletraciones, porque son jóvenes que saben perfectamente el momento de júbilo, el momento de explosión, de gritar, de cantar, de saltar. Y lo hemos visto el martes, María, esos momentos de recogimiento donde los jóvenes saben que tienen que interiorizar un mensaje, que tienen que interiorizar las palabras que les dedique Benedicto XVI. Es el primer encuentro cara a cara con los peregrinos de forma oficial y Benedicto XVI lo está disfrutando, desde luego, segundo a segundo. La plaza, la plaza es un hervidero de gente transmitiendo su entusiasmo, es increíble, son muchas horas las que están esperando. Y también es increíble, como decías antes, María, el Papa no deja de sonreír. Está pasando justo por debajo de nosotros lo que han visto en sus pantallas, esa carpa blanca donde están situados los sets de televisión. Y el Papa, rodeado de sus guardaespaldas, está de nuevo pasando justamente por debajo del set de Telemadrid. Los jóvenes corriendo de nuevo a encuentros a la hora. Hasta la policía municipal hace fotografías, no se quieren perder este momento histórico. Y se las enseña en unos a otros termos. Mirad, justo aquí abajo dos agentes de la policía enseñándole a un agente del SAMUR la fotografía que acaba de hacer al paso de Benedicto XVI. Es que es imposible no contagiarse de este momento. Y se lo merecen, además. La policía se lo merece. Que llevan aguantando todo el día unas medidas de seguridad. Es verdad que no han tenido complicaciones con el comportamiento ejemplar de los peregrinos, pero solo por estar aquí todo el día aguantando el calor y las horas que están dedicando a mantener la seguridad es incominable y pues puesto que también se lo merecen. Y seguro que desde su puesto de trabajo están disfrutando tanto como nosotros, desde el nuestro y los peregrinos de esta visita de Benedicto XVI. Justo enfrente de nosotros lo tenemos ahora. Se ve perfectamente. Está volviendo por el camino por donde ha venido. Sí, ha dado justo toda la vuelta. Yo creo que efectivamente, como dices, Pedro, confirma lo que hemos dicho. Y es que ha alargado ese recorrido que tenía previsto realizar inicialmente. Yo creo que se debe sentir muy a gusto para hacerlo, ¿no? Y a pocos metros... Gratiamente sorprendido, ¿no? Del entusiasmo del público. Claro, es que a lo mejor, Manuel, tú profundizabas en esta idea. Él está descubriendo en una jornada mundial de la juventud más alegría incluso que las que ha vivido en Colonia y en Sidney. Yo creo que sí, mucho más multitudinaria, pero también mucho más alegre, mucho más festiva, pues por la aportación de los españoles, yo creo que también de los hispanos. Ni a Colonia ni a Sidney pudieron ir tantos peregrinos de Hispanoamérica como en esta jornada o tantos italianos. El segundo grupo más numeroso después de los españoles. También lo fue en las otras jornadas, pero sí, se nota ese carácter especial. Benedicto XVI, ya a puntito de llegar a Cibeles. Lo han visto como giraba. Está entrando ya en ese escenario. Bajará del papamóvil. Será acompañado por el cardenal Rouco Varela. Mientras el coro de la jornada mundial de la juventud entona otro de los cantos, otro de los himnos, buques insignia de estas jornadas mundiales, que es el Jesus Christ, you are my life, el Jesucristo, tú eres mi vida, que suena siempre en nuestras ceremonias, que le acompañó también a Benedicto XVI en Colonia y en Sidney y que le está acompañando en esta llegada. No estaba previsto, pero como varía, ha alargado el trayecto, pues el coro sigue interpretando canciones típicas. Sigue cantando. Benedicto XVI subirá al estrado en breve, saludará a los jóvenes que allí se encuentran y cuando haya llegado hasta esa sede, el cardenal Antonio María Rouco Varela, el arcobispo de Madrid, le dirigirá unas palabras de bienvenida. Será entonces cuando cinco jóvenes de los cinco continentes, ya todavía dos corropajes tradicionales, le darán la bienvenida al papa en su propia lengua. Vamos a escuchar, porque acaba de bajar del papamóvil, y cómo le reciben los jóvenes. ¡Uy! Un pequeño tropiezo. Es la estola, porque va a celebrar, va a presidir un acto litúrgico, y como ya el traje del papa es un traje litúrgico, porque es un traje blanco, pues ya con la estola puede celebrar esta liturgia de la palabra que va a tener lugar ahora. Recordamos que no es una misa, que es, bueno, en un sentido litúrgico, al acto de hoy la misa se reserva especialmente para el domingo en Cuatro Vientos. Exactamente, es liturgia de la palabra, por tanto, escucha de la palabra proclamada litúrgicamente, es decir, proclamada con todo su... Se va a hacer lectura del evangelio. Se va a hacer lectura del evangelio, y luego la humilía, las preces, la oración, es lectura de la palabra y oración. Un acto, por tanto, más breve también que una Eucaristía. Un acto mucho más breve. Unas preces que también escucharemos en varios idiomas. Y un escenario, si me permitís, porque creo que es importante, antes lo habéis mencionado, a Vicens, que ha hecho este escenario, el arquitecto Vicens, como ha hecho el de Cuatro Vientos, y que es esta arquitectura que los expertos llaman efímera, que lo primero que requiere del arquitecto es humildad, porque hacer algo efímero ya es, pero que luego no es nada fácil, de hacer algo que sea práctico y que al mismo tiempo sea bello, y que no marque la vista en la concentración en el escenario en sí mismo, sino en quienes lo ocupan. Yo creo que lo ha acertado. Ha terminado, Benito, el 16 de subir esa rampa entre la alegría, el júbilo de los jóvenes. Ha podido contemplar también la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, una cruz que entregó Juan Pablo II a los jóvenes y que hoy preside esta celebración. ... Este escenario, de manera que nos estaba comentando, está formado por sistemas modulares, con lo que el montaje y el desmontaje es fácil, rápido y además económico. Y comentaba en una entrevista el arquitecto que tenía un único objetivo, y es que se hubiera por encima de todos los demás una persona, en mitad de ese millón y medio de jóvenes. Y yo creo que, bueno, lo vamos a ver en breve, pero se ha conseguido ese objetivo. Efectivamente, se trata de poder visualizar mejor al Papa, ese es el objetivo del escenario. Resaltar a una persona entre más de un millón. Otro dato curioso es que desde Soria se han donado 3.000 kilos de harina para la elaboración de las formas que se repartirán a lo largo de todas las misas de la JMJ. ... ... ... ... ... ... ... ... Benedicto XVI, que saluda emocionado a los jóvenes, miles de jóvenes congregados en la Plaza de Cibeles. Ese gesto de padre abriendo los brazos. El Papa con los brazos abiertos en señal de acogida, como Madrid está acogiendo hoy a Benedicto XVI. Ahí vemos cómo cantan los peregrinos, Benedicto, Benedicto, viva el Papa, depende de la zona. Se pueden escuchar distintos cánticos, todos para dar la bienvenida en distintos idiomas. También se pueden leer distintas pancartas para dar la bienvenida a Benedicto XVI. Ha estallado el júbilo y están todos los peregrinos deseosos ya de escuchar a Benedicto XVI de que comience esta ceremonia. ... 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 por las diócesis, ciudades y pueblos de España. Aquí están, querido Santo Padre, para vivir este encuentro con el Papa como hijos y hermanos de la misma Iglesia, el nuevo pueblo de Dios que no conoce fronteras. Han hecho suyo el gran proyecto y objetivo espiritual y apostólico que el Padre y Pastor de la Iglesia Universal les propone. Que sus vidas se enraícen en Cristo y se edifiquen sobre Él. Que se mantengan firmes en la fe. La fe en Jesucristo, su hermano, su amigo, su Señor, su Salvador. Su júbilo radiante y dichoso es más que explicable, querido Santo Padre. El sucesor de Pedro, el vicario de Cristo y cabeza visible de toda la Iglesia, la casa del Dios vivo, viene a su encuentro para fortalecerles en esa fe que abre su corazón a la gracia y el amor de Jesucristo. Que puede cambiarles la vida para siempre y llenarla de alegría. Una alegría contagiosa, capaz de transformar no solo sus vidas, sino también la de sus familias y de sus pueblos. El Papa les llama a ser testigos de la alegría y lo serán. España, esta antigua nación y comunidad de pueblos, que inició su andadura histórica con la escucha y abrazo de la predicación apostólica, la está experimentando ya. A estos jóvenes que desde el pasado martes llenan las calles y plazas de Madrid y en los días de la semana previa a las de muchos lugares de España, se les nota que conocen el sentido más íntimo de sus vidas, porque no les falta nada verdadero, porque no les falta Cristo. Madrid, querido Santo Padre, su Iglesia diocesana, sus diócesis sufragáneas y todas las diócesis de España os acogen con emocionada gratitud, sintiendo y compartiendo el mismo ardor del amor al Papa que sienten y manifiestan sus jóvenes. Vuestra visita es una visita de un valor excepcional. Con vos viene la Iglesia joven, acompañada de sus obispos diocesanos, sacerdotes consagrados y consagradas en número y representatividad verdaderamente católica, universal. Cristo, el Señor resucitado, pasa a nuestro lado, Santo Padre. Y con la Iglesia de España os reciben y saludan con los sentimientos de veneración y nobleza propias de un pueblo de bimilenaria tradición cristiana, la sociedad española, sus autoridades, extraordinariamente generosas y bien dispuestas en todo lo necesario para la preparación de esta Jornada Mundial de la Juventud y, sobre todo, la inmensa mayoría de los españoles, el pueblo de España. Bienvenido, querido Santo Padre. Gracias desde lo más hondo del corazón. Madrid, España, la Iglesia y la sociedad nos acogen con las puertas de sus hogares y de sus corazones abiertas de par en par. La plegaria de nuestras comunidades de vida contemplativa y de un sinfín de almas buenas nos acompañarán estos días con un exquisito sentido del amor al Papa, a la Iglesia y a los jóvenes. Nos encomiendan al cuidado maternal de la Virgen María, Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid. Muy felices días entre nosotros, querido Santo Padre. Felices en Cristo resucitado. Ha sido el saludo del acto de acogida del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, del que podemos destacar varias frases. Yo creo que hay que destacar algunas frases porque son hermosísimas. Hablando de los jóvenes, al Papa ha dicho que su júbilo radiante y dichoso es más que explicable. Y luego que es que es él mismo, el Papa, el que les llama a ser testigos de la alegría y le dice al Papa, y lo serán. Yo creo que el Papa lo va a poder comprobar en estos días que a lo que él les llama a ser testigos de la alegría lo van a ser. Y luego esta expresión a mí me parece muy hermosa. Con vos viene la iglesia joven. Esa imagen que a veces se da de la iglesia, de algo del pasado, de algo anacrónico, de algo que no tiene nada que ver con la actualidad. Bueno, pues como nos decían antes algunos jóvenes peregrinos que estaban en la calle esperando al Papa móvil, la iglesia es actual. Con vos viene la iglesia joven. Ana, ¿qué destacarías estas palabras de bienvenida del cardenal Roupo Varela? Testigos de la alegría y los edadios. Efectivamente, los jóvenes han demostrado que la alegría no es una alegría externa y superficial, sino es una alegría que nace del corazón y de la reflexión, de acompañar a un Papa que les llega al corazón. Una alegría contagiosa. Seguimos la celebración. Ahora cinco jóvenes en sus distintas lenguas saludan al Papa y le manifiestan sus inquietudes. Y hace la entrega a Benedicto XVI de un obsequio, un regalo con breve saludos, Cada uno de los cinco pronunciará unas palabras en su lengua. Es un regalo típico. Un regalo típico, tiene una forma de pan, no sabemos qué es. Luego el Papa les contestará todos juntos. Primero le interrumpirán a esos cinco jóvenes que además están hablando. Como el Papa domina los idiomas no tiene ningún problema en hablar con ellos mientras los peregrinos gritan esta es la juventud del Papa representada en esos cinco jóvenes que le están haciendo entrega de esos reglas. Bueno, hemos visto ese sonriente BNX-16, vamos a escuchar la siguiente intervención. Bananas and coffee. ¡Viva! 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 Aquí encontrarás jóvenes que vienen de la zona central del Nuevo y Llevo, así como de las islas y penínsulas que se encuentran en el océano del Pacífico. Que acaba de decir unas palabras al Santo Padre. Con todos ellos, con el que dice que se está parando a hablar, cariñosamente se le ve ese gesto de ternura con cada uno de esos cinco jóvenes. Un recuerdo imborrable para esos cinco. Bueno, quién podría estar en su piel, ¿verdad? Qué afortunados. Este se llama Jester. Este sombrero representa la alegría que nos identifican los pueblos americanos. Hemos venido a escuchar su palabra, llevar al nuevo mundo el mensaje de la Cruz de los Jóvenes. Un intervenido americano, este sí que lo hemos entendido. Con energía, además, ¿eh? Con energía. De un sombrero a Benedicto XVI. Y se lo pone. Y se lo pone, definitivamente. Qué maravilla. Una de las imágenes más graciosas y más tiernas de lo que llevamos de visita de Benedicto XVI. Ahora hablará Brenda. Kyoko, Seema. Kyoko-Sama. Re singular de Japón. Veniendo. Nuestro minimum. Este almacenador que transmite debe estar presente a Europa como del��ario delildo. Aplausos. Ne estoy creando. Este knownault de los poblos del Asia. Selecciono a la Krajera. todos van ataviados con los típicos trajes de su país tras este obsequio los cinco jóvenes abandonarán juntos el escenario y será el momento en el que el Papa responda a estas peticiones ahí le estamos viendo ponerse también ese collar de flores que le ha regalado esta joven japonesa de nombre Brenda de nuevo saluda a Benedicto XVI y se retira momentos muy cercanos en estos instantes a un Papa muy cercano por ahora por estos pocos minutos que lleva en España estamos viendo aparte de la alegría que está demostrando Benedicto XVI cercano son muestras de como un anciano de los 184 años a constituir escuchamos muchos con sus parroquias y con sus pastores muchos pertenecen a movimientos y organizaciones juveniles de la iglesia muchos prestan sus servicios de voluntariado y de misión en tierras remotas y con personas y con personas de toda condición muchos jóvenes venidos de todas partes del mundo pertenecen al camino neocatecumenal otros son de Schoenstadt del Movimiento Focolar de Comunión y Liberación del Movimiento Regnum Christi o de la Comunidad Emanuel pero también Santo Padre han venido con los escados católicos con las congregaciones marianas con las juventudes vicencianas con amigos de los cursillos de cristiandad y con los jóvenes de Acción Católica hay cantidad de jóvenes que sin pertenecer a ningún grupo concreto participan de la espiritualidad o del carisma de otras instituciones de la iglesia todos son hermanos en la fe y amigos entrañables en esta jornada mundial de la juventud aquí hemos encontrado amigos de toda la África pueden ver a los Padre como se puso sus flores de la tenemos amigos de toda la América que también vinieron a Madrid de Norte América Centro América y Sud América Many friends have joined us from Oceania after a long journey can you see them Holy Father and young people from all over Asia are also here with us look at them Holy Father The Europeans of course do not your glory is here are so many countries and so many young people No podemos olvidar todo el continente europeo que, gentilmente, nos ospita esta 26ª Jornada Mundial de la Juventud, y, en modo muy especial, al país español y a la cultura española. ¡Santo Padre, esta es la asamblea de los jóvenes que han acudido a su llamada para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, provenientes de los cinco continentes, hablando diferentes lenguas, compartiendo diferentes culturas, pero unidos por el anhelo de encontrar esa verdad absoluta que los ayudará a encontrar el amor verdadero. Nuestro querido Juan Pablo segundo, nos llamó Entor Vergata, Sentinelas del Mañana. Hoy, todos aquí, la juventud de la iglesia, reunidos en Madrid, quisiéramos escuchar su palabra, Santo Padre. Muchísimas gracias. Aplausos Estos testigos de la esperanza, testigos del Espíritu, los jóvenes peregrinos, la generación de Benedicto XVI, como les llamó el Cardenal Rouco Varela, escuchamos el himno Firmes en la Actividad del Espíritu de la Iglesia. Música 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 ¡Gracias! 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 Novedad, 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 novedad. ¡Gracias! La orquesta, el coro y también los asistentes, incluido Roco Varela, han interpretado el himno Firmes en la Fe, esa versión internacional. Y ahora va a dar comienzo ya ese acto litúrgico. Estamos escuchando cómo corean de nuevo los jóvenes de Benedicto XVI, como afirmó Roco Varela en la misa inaugural el pasado martes. Esta es la juventud del Papa. Es el momento de las palabras, una primera intervención del Santo Padre en la que va a responder a esos jóvenes. Estamos viendo cómo le protegen del sol con ese paraguas. Sepan también ustedes que hay un difusor de agua, agua vaporizada en el escenario. ¡Saluda al Papa! Es una inmensa alegría encontrarme aquí con vosotros en el centro de esta bella ciudad de Madrid. ¡Gracias! 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 a los hermanos en el biscovado, a los sacerdotes, seminaristas, personas consagradas y fieles que están aquí presentes y han venido acompañando a los jóvenes para vivir estos días intensos de peregrinación al encuentro con Cristo. A todos los saludo cordialmente en el Señor. Yo os reitero que es una gran dicha estar aquí con todos vosotros. Que la llama del amor de Cristo nunca se apague en vuestros corazones. Queridos jóvenes de lengua francesa, dice el Papa, os felicito porque habéis venido en gran número a este encuentro de Madrid. Ser bienvenidos a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Tenéis interrogantes y buscáis respuestas. Es bueno buscar siempre. Buscar sobre todo la verdad, que no es una idea, una ideología o un eslogan, sino una persona. Venido por los hombres. Cristo, Dios mismo, que ha venido entre los hombres. Tenéis razón de querer enraizar vuestra fe en Él y fundar vuestra vida en Cristo. Él os ama desde siempre y os conoce mejor que nadie. Que estas jornadas llenas de oración, enseñanza y encuentros os ayuden a descubrirlo para amarlo más. Que Cristo os acompañe durante este tiempo intenso, en el que todos juntos lo celebraremos y le rezaremos. En este tiempo fuerte, todos juntos, nos vamos a celebrar y a orar. El presidente va a hablar ahora en inglés, va a hacer su saludo en inglés tras hacerlo en español y en francés. Dirijo un saludo afectuoso a los numerosos jóvenes de lengua inglesa que han venido a Madrid. Que estos días de oración, amistad y celebración, os acerquen entre vosotros y al Señor Jesús. Poned en Cristo el fundamento de vuestras vidas. Arraigados y edificados en Él, firmes en la fe y abiertos al poder del Espíritu. Encontraréis vuestro puesto en el plan de Dios y en que queréis a la Iglesia con vuestros dones. Recemos unos por otros, para que hoy y siempre seamos testigos gozosos de Cristo. Que Dios os bendiga. Queridos jóvenes de lengua alemana, os saludo con afecto. Me alegra que hayáis venido en tan gran número. En estos días juntos, confesaremos, profundizaremos y transmitiremos nuestra fe en Cristo. Tendremos nuevamente esta experiencia. Es Él quien da verdadero sentido a nuestra vida. Abramos nuestro corazón a Cristo que aquí en Madrid, Él nos conceda un tiempo colmado de gozo y bendición. Queridos jóvenes italianos, os saludo con gran afecto y me alegro por vuestra participación tan numerosa, animada por el gozo de la fe. Vivid estos días, con espíritu de oración intensa y de fraternidad, dando testimonio de la vitalidad de la Iglesia en Italia, en las parroquias, asociaciones y movimientos. Compartid con todos esta riqueza. Gracias. Queridos jóvenes de los diversos países de lengua oficial portuguesa. Queridos jóvenes de los diversos países de lengua oficial portuguesa. Y tantos, ¿cuántos nos acompañan? Sed bienvenidos a Madrid. A todos, os saludo con gran amistad y os invito a subir hasta la fuente eterna de vuestra juventud. Y conocer al protagonista absoluto de esta jornada mundial. Y espero de vuestra vida. Cristo, Señor. En estos días, escucharéis resonar personalmente su palabra. Dejad que esta palabra entre y eche raíces en vuestros corazones. Y sobre ella, edificad vuestra vida. Firmes en la fe, seréis un eslabón en la gran cadena de los fieles. No se puede creer sin estar amparado por la fe de los demás. Y con mi fe contribuyo también a ayudar la fe de los demás. La iglesia necesita de vosotros y vosotros tenéis necesidad de la iglesia. Y señalizará Benedicto XVI estos saludos en polaco. Salud a los jóvenes procedentes de Polonia, compatriotas del reato Juan Pablo II, el iniciador de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Me alegra que estéis aquí en Madrid. Os deseo unos días felices, días de oración y de fortalecimiento de vuestros datos con Jesús. Que os guíe el Espíritu de Dios. Es una primera intervención de Benedicto XVI respondiendo a la apelación de esos cinco jóvenes en francés, inglés, alemán, italiano, portugués y polaco. Hay que decir que aparte de los españoles, que son los más numerosos, los italianos, los franceses, los mexicanos... Y portugueses también, portugueses también. Son las representaciones más numerosas. Y muchísimos brasileños, muchísimos brasileños, ha sido el país de mayor participación de América Latina. Yo creo, Jesús, que podríamos destacar algunas frases, ¿no?, de estos saludos... Va a comenzar, 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 va a comenzar. Lo dejamos para luego, vamos a escuchar ahora al Papa. ¡Pax Vobis! Queridos jóvenes, os inuida a acoger solemnemente la palabra de Dios, que constituye el fundamento de nuestra vida y que, arraigada en nuestros corazones, nos permite caminar en la verdad, santidad y justicia. ¡Gracias! 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 ¡Glubilante, glúlula! 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 ¡Glúlula! 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 ¡Glúl ¡Amen! ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Servite! 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 ¡Servite, dominio! ¡Vale! ¡Gracias! El diácono está proclamando el Evangelio, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, lo hace en inglés, dice El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó Y su ruina fue grande Y ahora eleva al evangeliario en presencia de los jóvenes Aquí reunidos Ese mismo evangeliario que ha traído en procesión junto con los ramos de olivo Y se lo presenta al Santo Padre para que lo vese Para que vese esta página concreta del Evangelio de San Mateo El Evangelio ha llegado rodeado de los ramos de olivo Igual que la recepción de Jesús en Jerusalén Cuando llega y es recibido por el pueblo con ramos de olivo Aquel que viene en nombre del Señor Queridos amigos, agradezco las cariñosas palabras que me han dirigido los jóvenes representantes de los cinco continentes Y saludo con afecto a todos los que estáis aquí congregados Jóvenes de Oceania, África, América, Ásia, Europa Y también a los que no pudieron venir Siempre los tengo muy presentes Y rezo por vosotros Dios me ha concedido la gracia De poder veros y oíros Más de cerca Y de ponernos juntos A la escucha de su palabra En la lectura que se ha proclamado antes Hemos oído un pasaje del Evangelio En que se habla de acoger las palabras de Jesús Y de ponerlas en práctica Hay palabras que solamente sirven para entretener O pasan como el viento Otras Otras Instruen la mente en algunos aspectos Las de Jesús en cambio Han de ligar al corazón Arraigar en Él Y fraguar toda la vida Sin esto Se quedan vacías Y se vuelven efímeras No nos acercan a Él Y de este modo Cristo sigue siendo lejano Como una voz entre otras muchas Que nos rodean Y a las que estamos tan acostumbrados El Maestro que habla además No enseña lo que ha aprendido de otros Sino lo que Él mismo es Él único Que conoce de verdad El camino de hombre Hacia Dios Porque es Él Quien lo ha abierto para nosotros Lo ha creado para que podamos Alcanzar la vida auténtica La que siempre vale la pena vivir En toda circunstancia Y que ni siquiera la muerte puede destruir El Evangelio prosigue Explicando estas cosas Con la sugestiva imagen De quien construye Sobre la roca firme Resistente a las embestidas De las adversidades Contrariamente a quien edifica Sobre arena Tal vez en un Paraje paradisíaco Podríamos decir hoy Pero Que se desmorona Con el primer azote De los vientos Y se convierte en ruinas Queridos jóvenes Escuchad de verdad Las palabras del Señor Para que sean en vosotros Espíritu Y vida Raíces Que alimentan vuestro ser Pautas de conducta Que nos asemejen A la persona de Cristo Siendo pobres de espíritu Hambrientes de justicia Misericordiosos Limpios de corazón Amantes De la paz Hacedlo cada día Con frecuencia Como se abre Con el único amigo Que no defrauda Y con el que queremos Compartir El camino de la vida Bien sabéis Que cuando No se camina Al lado de Cristo Que nos guía Nos dispersamos Por otras sendas Como la de nuestros propios Impulsos Ciegos Y egoístas La de proestas Alagadoras Pero interesadas Engañosas Y volubles Que dejan el vacío Y la frustración Tras de sí Aprovechad estos días Para conocer mejor A Cristo Y se acuerda De que Enraizados En él Vuestro entusiasmo Y alegría Vuestros deseos De ir a más De llegar A lo más alto Hasta Dios Tienen siempre Futuro cierto Porque la vida En plenitud Ya se ha aposentado Dentro de vuestro ser Hacedla crecer Con la gracia divina Generosamente Y sin mediocridad Plandeando seriamente La meta De la santidad Y ante nuestras flaquezas Que a veces Nos abruman Contamos también Con la misericordia Del Señor Siempre dispuesto A darnos de nuevo La mano Y que nos ofrece El perdón En el sacramento De la penitencia Al edificar Sobre la loca firme No solamente Vuestra vida Será sólida Y estable Sino que Contribuirá A proyectar La luz de Cristo Sobre nuestros Coetáneos Y sobre toda La humanidad Mostrando Una alternativa Válida A tantos Como se han venido Abajo en la vida Porque los fundamentos De su existencia Eran Inconsistentes A tantos Que se contentan Conseguir Las corrientes De moda Se cobijan En el interés Inmediato Olvidando La justicia Verdadera O se refugian En pareceres Propios En vez de Buscar la verdad Sin adjetivos Si hay muchos Que creyendo En Dios Dióceses Piensan No tener necesidad De más raíces Ni cimientos Que ellos mismos Desarían Decidir Por sí solos Lo que es verdad O no Lo que es bueno Y malo Lo justo Lo injusto Decidir Quien es digno De vivir Y puede ser sacrificado En aras De otras preferencias Dar en cada instante Un paso al azar Sin rumbo fijo Dejándose llevar Por el impulso De cada momento Estas tentaciones Siempre están A la chico Es importante No sucumbir A ellas Porque en realidad Conduzo Algo tan Evanescente Como una existencia Sin horizontes Una libertad Sin Dios Nosotros En cambio Sabemos bien Que hemos sido Creados Libres A imagen De Dios Precisamente Para que Seamos Protagonistas De la búsqueda De la verdad Y del bien Responsables De nuestras acciones No meros Ejecutores ciegos Colaboradores Creativos En la tarea De cultivar Y embellecer La obra De la creación Dios Quiere un Interlocutor Responsable Alguien Que pueda Dialogar Con él Y amarle Por Cristo Lo podemos Conseguir Verdaderamente Y arraigados En él Damos Alas A nuestra Libertad No es este El gran motivo De nuestra Alegría No es este Un suelo Firme Para edificar La civilización Del amor Y de la vida Capaz De humanizar A todo Hombre Queridos amigos Sed prudentes Y sabios Edificad Vuestras vidas Sobre el cimiento Firme Que es Cristo Esta sabiduría Y prudencia Que hará Vuestros pasos Nada Será temblar Y en nuestro corazón Reinará La paz Entonces Seréis Bienaventurados Dichosos Y vuestra alegría Contagiará A los demás Se preguntarán Por el secreto De vuestra vida Y descubrirán Que la roca Que sostiene Todo el edificio Y sobre la que Se asienta Toda vuestra existencia Es La persona misma De Cristo Vuestro amigo Hermano El Señor El Hijo de Dios Hecho hombre Que da consistencia A todo el universo Él murió Por nosotros Y resucitó Para que Tuviéramos Vida Y ahora Desde el trono Del Padre Sigue vivo Y cercano A todos Los hombres Velando Continuamente Con amor Por cada uno De nosotros Encomiendo Los frutos De esta jornada Mundial De la juventud A la Santísima Virgen María Que supo decir Sí A la voluntad De Dios Y María Nos enseña Como nadie La fidelidad A su divino Hijo Al que siguió Hasta su muerte En la cruz Mediaremos Todo esto Más detenidamente En las diversas Estaciones De la vía cruz Y pidamos Que como ella Nuestro sí De hoy a Cristo Sea también Un sí Incondicional A su amistad Al final De esta jornada Y durante toda Nuestra vida Muchas gracias Aplausos 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 ¡Felicito! ¡Felicito! Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tras la locución del Santo Padre, vamos a escuchar una oración universal en distintos idiomas. Por el Papa Benoît XVI, pastor de la Iglesia Universal, para que nos enseñe con sabiduría, nos guíe con fortaleza apostólica y nos santifique con la gracia de Cristo. Así permaneceremos fieles al Señor hasta el final de los tiempos. Segunda oración en Swahili, por todos los jóvenes congregados en esta gran asamblea. Por todos los jóvenes congregados en esta asamblea, para que arraigados y edificados sobre la palabra de Cristo y firmes en la fe, seamos testigos valientes de su Evangelio y hagamos presente en todos los ambientes la salvación de Cristo. El coro responde en griego, Fili Eleiso. Por todos los jóvenes congregados en esta asamblea, para que, mediante el don de la fe y la compañía de la Iglesia, descubran que solo en Él tenemos la salvación que nos libra de nuestros pecados y el camino hacia la vida eterna. Por todos los perseguidos a causa del Evangelio, por los pobres y marginados, los que pasan hambre y sed, los que no tienen casa ni trabajo, los que viven esclavizados de diversas maneras, los ancianos, los enfermos, los que viven solos, para que encuentren siempre junto a sí testigos de la caridad de Cristo que alivien su dolor y acrecienten su esperanza. En italiano, por todos los países del mundo, representados por los jóvenes de esta gran asamblea, para que vivan siempre en la paz y en la concordia, respeten los derechos humanos, practiquen la justicia, la verdad y la fraternidad, y busquen siempre los caminos que Dios les señala para llegar hasta él. Dios, refugio, 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 refugio nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos con bondad lo que dividimos con fe. El Padre nuestro en latín, que reza al Santo Padre con todos los jóvenes reunidos. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya! Pues termina así esta fiesta de acogida de los jóvenes, este primer gran acto de Benedicto XVI. Nos vamos a ir antes de comentar algunos aspectos de esta celebración hasta Cibeles para saber qué han sentido los jóvenes que han vivido en primera persona este primer gran acto con Benedicto XVI. Elena Argandoña. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Pues con mucha intensidad han vivido los jóvenes aquí. Elena, ¿me escuchas? Yo sí os escucho, María. ¿Me escucháis vosotros a mí? Parece que tenemos problemas con el sonido. ¿Me escucháis? Bueno, María, parece que hay problemas con el sonido, pero los jóvenes siguen aquí viviendo con intensidad este encuentro que han tenido con el Santo Padre. En el momento en el que ha terminado de cantarse ese Aleluya, los jóvenes han roto a aplaudir al Santo Padre a Benedicto XVI. Son jornadas mundiales de la juventud y son los protagonistas, los peregrinos y los voluntarios, los jóvenes de todo este evento. Jóvenes que están además muy familiarizados con las nuevas tecnologías. Por eso vamos a contaros, aquí estoy con María, que es de Mallorca. ¿Qué tal, María? Con cámara de fotos en mano, María no se ha perdido minuto a minuto el recorrido del Santo Padre por aquí. Y vamos a verlo para que podáis verlo. María, cuéntame. Pues he grabado todo el recorrido mientras que pasaba y ha sido una pasada porque realmente notabas que te miraba y te miraba con cariño y como si solamente estuvieras tú. Y bueno, ver un montón de gente es una pasada. ¿Os habéis emocionado? Muchísimo. Es una pasada esto. ¿Alguna vez habías vivido una experiencia así? No, nunca. He venido toda una semana de voluntaria con un grupo de 40 y ha sido increíble. Muchísimas gracias, María. Nosotras nos quedamos aquí para seguir viviendo ese ambiente en Cibeles. Gracias, Elena. Estamos viendo imágenes de cómo el Papa Móvil ya se aleja de esta plaza de Cibeles. Se dirige hacia la puerta de Alcalá, una puerta de Alcalá preciosa, iluminada. Don Manuel. Jornada intensa, jornada intensa que nos deja muchos mensajes. Sí, yo creo que ha sido un tercer discurso de Santo Padre en el que ha lanzado varios mensajes claros hacia los jóvenes. Sí, efectivamente. Yo creo que ya en el saludo al principio a los franceses les decía tenéis interrogantes y buscáis respuestas. Yo creo que ha tocado esos interrogantes y ha propuesto respuestas. Les ha dicho que la palabra de Cristo no es una voz más que solo sirve para entretenerse, sino que es una palabra que sirve para salir de una existencia sin horizontes y de una libertad sin Dios. Y les ha propuesto que vivan esta alegría del encuentro con Cristo, porque si la viven muchos se preguntarán por el secreto de esta alegría y serán contagiados por él. Pero sobre todo yo creo que les ha dicho cinco cosas preciosas como propuesta de vida para los jóvenes. Una descripción de ellos mismos, que es pobres de espíritu, hambrientos de justicia, misericordiosos, limpios de corazón y amantes de la paz. Yo no sé quién puede tener miedo de unos jóvenes que reúnen estas cinco características. Ha lanzado, yo creo claramente, Ana, su mensaje, su objetivo en esta Jornada Mundial de la Juventud, es que aprovechen para conocer mejor a Cristo. Efectivamente, es que yo me había quedado también con esa idea, ese modelo de Cristo, que dices en un momento en el que estamos viviendo una crisis de valores, les propone esto. En sí, les propuso que se planteasen que hacían con su vida y que iban a dejar a generaciones futuras. Ahora les dicen que cojan su vida. Me ha gustado mucho porque une libertad y responsabilidad. O sea, solo con la responsabilidad de ser libres y de coger sus propias vidas y asemejarlas a Cristo son realmente felices. Realmente ha sido un mensaje precioso. Hay un mensaje que seguramente se ha comentado, lo podemos escuchar en la prensa, cuando se refiere a esas voces que se erigen a sí mismas como las que dictaminan lo que está bien o lo que está mal, cuando habla de modas pasajeras que no llenan al hombre. ¿Cómo hay que entender este mensaje cuando se refiere a estas voces que no son las que propone el Papa, pero sí que son voces que hoy en día pueden llegar a los jóvenes y que dicen lo que es justo, lo que es injusto, lo que está bien o lo que está mal? Desde luego no arremete contra los ateos, como ha salido ya algún titular. Primero porque el Papa en esta intervención, como en las dos anteriores, no arremete contra nadie, sino que lo que está describiendo y está alertando a los jóvenes es que no caigan en la soberbia. Ha descrito al soberbio, no al ateo. Al decir, hay muchos que creyéndose dioses piensan que no tienen necesidad de más raíces ni cimientos que ellos mismos. Eso es la soberbia, no el ateísmo. El ateo que tiene interrogantes y que busca respuestas, como les ha dicho también, está también aquí. Aquí también hay jóvenes no creyentes que se hacen preguntas y que buscan respuestas. Bueno, vamos a ir a otro punto porque mientras vemos esas imágenes preciosas del Madrid Aéreo, del Papamóvil despidiéndose de la Plaza de Cibeles, nos vamos hasta otro punto informativo, hasta la Plaza de Colón. Ahí está José Corriente. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, pues solamente estaba abarrotada la Plaza de Cibeles, la Calle Alcalá, el Paseo del Prado y aquí la Plaza de Colón ha estado absolutamente abarrotada durante toda esa bienvenida al Papa Benedicto XVI. Un montón de gente que llenaba por completo la Plaza de Colón y siguiendo desde una pantalla gigante el acto. Vamos a hablar aquí con una jovencísima peregrina de Granada. Sí, he venido de Granada, llevo tres días aquí, tengo muchísimo sueño. Me has preguntado con qué me quedaría de lo que he oído y lo que más me ha gustado, bueno, el Papa me parece que es alemán y es de pocas palabras, ¿no? Y yo me quedo con que las palabras que leemos en el Evangelio son palabras que te quedan en el fondo del alma, ¿no? O sea, que a veces oímos hablar a mucha gente, nos encanta, estamos un día de rollo, de palique, aquí nos enrollamos con cualquiera, pero las palabras que a veces oyes es que pasan, ¿no? Y las que lees en el Evangelio pues se te quedan y él es el portavoz de esa palabra. Bueno, pues con tanto sueño como pasas, tampoco está mal que al menos una idea muy clara. Si a partir de ahora la aplicas, ¿eh? Bueno, con esto tengo para todo el año, vamos. Sí, 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 me ha encantado venir, pero bueno. Bueno, como tú y yo, como somos jovencísimos, también estábamos diciendo que no es la primera vez que vemos a un Papa en directo. Somos generación Benedicto, pero somos generación Juan Pablo II, ¿no? Siempre en la memoria tienes a Juan Pablo II. Yo creo que sí, pero bueno, ya le doy paso a este que es el que hay. Muy bien, de acuerdo, muchísimas gracias. Aquí también la compañera que vienes de Almería. Bueno, ¿y a ti qué te ha parecido el acto este de bienvenida? Pues fenomenal, la verdad es que, bueno, primero ya ver la universalidad que hay aquí estos días en Madrid es impresionante. Yo llevo tres días también, también estoy sin dormir, pero nos lo estamos pasando fenomenal, porque hay gente de todos lados y muy buena gente, muy buena gente. Te lo paso fenomenal, la gente es buena. ¿Y qué me quedo del Papa? ¿Con qué te quedas del Papa? Pues me quedo del Papa con que, es verdad, cuando nos apartamos de la palabra de Cristo, pues a veces nos va, o sea, no sé, también tenemos hoy en día muchos ejemplos, hay mucha falta de valores, ¿no? Y entonces, pues cuando nos apartamos de Cristo, pues caemos en la falta de valores, entonces hay que acogerse a él. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, a ver, aquí otro chaval, este sí que es jovencísimo. Tú vienes de muy cerquita, me has dicho. De Alcadenares. Bueno, pues está muy cerca. Tú a Juan Pablo II, no sé si llegaste a conocerle. Sí, creo que sí. Pero lo tienes muy lejos en la memoria, ¿no? Sí, muy lejos. Mi madre se me habla siempre. Muy emocionado por ver al Papa Benito XVI. Muchísimo. Además, ver que mueva tanta gente es emocionante. Bueno, ¿y qué es lo que esperas? ¿Qué mensaje esperas que en estos cuatro días te pueda transmitir? ¿En qué quieres que te ayude? Yo quiero... Bueno, a ver, vamos a pasar un momentito porque creo que pasa el Papa ya. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo hacia la calle Serrano, a la Plaza de la Independencia, si vemos que todavía viene un poquito lejos. Vamos a charlar con el amigo. Decíamos, ¿qué esperas en estos próximos cuatro días que recibir del Papa? Pues un claro mensaje de Jesús, que él siempre nos trata de transmitir. No vemos muchas veces al Papa en directo y siempre es la mayor cabeza de la Iglesia, es el que mejor sabe expresar lo que quiere decirnos Jesús. Bueno, pues muchísimas gracias. Y a los nervios, los gritos, se aceleran los corazones por esta zona. Ha sido impresionante como en un solo minuto la gente que estaba en la Plaza de Colón ha abarrotado las vallas en torno a la calle Serrano para ver a Benedicto XVI, al que ya vemos pasar aquí junto al Museo Arqueológico. ¡Gracias! Bueno, la alegría se ha desatado aquí, obviamente. Todo el mundo muy contento ya de ver a Benedicto XVI que enfila esa calle Serrano. Va realmente retrasado porque estaba previsto en el programa que estuviera ya a las nueve de la noche en la anunciatura y debería estar ya a punto de cenar, pero todavía le queda un largo trayecto porque además ahora el papamóvil, es cierto, va un poquito más despacio, lo que ha permitido que la gente disfrute más de su presencia. Gracias, José. Es impresionante ver cómo algunas personas llevan desde las ocho de la mañana y todavía ahora lo vemos en estas imágenes, se abarrotan la calle Serrano para seguir acompañando al Papa en una jornada que ha sido muy intensa, tanto por el calor como por ese calor de acogida de Madrid. Para él también ha tenido que ser agotadora, hay que recordar que ha salido a primera hora de la mañana de Roma, llegaba aquí a las doce del mediodía y desde entonces la verdad es que ha tenido almuerzos, visitas, reuniones de todo tipo, ha salido de la anunciatura a las siete de la tarde, llegaba aquí a la plaza de Cibeles. Recordemos cómo ha cambiado el protocolo y ha cambiado ese recorrido, yo creo que después de ver el ambientazo que había por las calles y ya estamos viendo cómo el papamóvil, ahora sí, de una forma más rápida de lo que lo estaba haciendo en los últimos minutos, está ya cogiendo esa calle Serrano hacia la plaza de la República del Ecuador, camino ya hacia la anunciatura para descansar, porque mañana también le espera otra jornada intensa aquí en nuestra comunidad. Recordemos que tendrá un primer encuentro con sus majestades los reyes en el Palacio de la Zartuela. A las once y media se va a desplazar al Monasterio del Escorial, donde va a tener un encuentro con más de mil quinientas religiosas jóvenes y posteriormente en la Basílica se va a reunir con jóvenes profesores universitarios. Comerá con doce jóvenes de cinco continentes, cinco jóvenes voluntarios, entre ellos hay dos españoles en la anunciatura. Y por la tarde a las cinco y media tendrá ese encuentro con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. A las siete y media, pues otro de los momentos más importantes de esta Jornada Mundial de la Juventud, que será el Viacrucis, más importantes, yo creo, más emotivos y más bonitos también. Va a ser lo que vamos a ver mañana aquí por las calles de nuevo de la capital. Y de nuevo Telemadrid va a estar aquí en directo, minuto a minuto, para contarles todo lo que ocurra en esta segunda jornada del Papa Benedicto XVI en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid. Estaremos por la mañana en el Escorial para contarles ese encuentro con religiosos y por la tarde en Cibeles para ese acto del Viacrucis del que hablaba María. Ya vemos con la oscuridad de Madrid como el Papa más rápido se dirige hacia la anunciatura, en una jornada en la que Manuel, Ana, creo que además del mensaje que hemos analizado, nos deja algunas imágenes. Esa cara sonriente de Benedicto XVI, también esa alegría en la cara del cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Antonio María Rouco Marera. Enseguida la vamos a comentar. Seguimos el trayecto del Papa Móvil, nos vamos hasta la plaza de la República Argentina en la calle Serrano, a donde está llegando ahora mismo el Papa Móvil en medio de esa nube de coches con sus luces alumbrando las calles de Madrid al terminar la jornada. Una bonita imagen esta del Papa Móvil. Carolina Moya, muy buenas noches. Buenas tardes de nuevo. Pues aquí no hay muchos peregrinos porque nos dicen, no les ha dado tiempo a venir corriendo desde Cibeles y Colón, pero los que ahí están ya muy nerviosos, como estáis viendo, porque el Papa Móvil está a punto de pasar por aquí, por la República Argentina. Algunos nos dicen, lo estáis viendo, les saludan. Todos quieren saludar al Santo Padre en una jornada que ha sido intensa, sin duda para todos, a pesar del calor. Y lo están viendo. Sube Serrano ahora mismo y allí sí hay congregada más gente. Pero quiero que os quedéis con algunos detalles, porque, por ejemplo, nos hemos encontrado a un jovencísimo peregrino que se llama Pedro. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Que ha venido corriendo para poder ver otra vez al Papa, ¿no es así? Sí. ¿Desde dónde? Desde nuestra casa que está ahí abajo. Habéis aprovechado, lo habéis visto por Telemadrid, habéis venido corriendo. Sí. Porque queréis verle otra vez. Sí, hemos visto mucho pollón y hemos preguntado a un policía y nos hemos dado cuenta que iba a volver a pasar de vuelta. Nos ha hecho mucha ilusión volver a verle. Porque para vosotros es importante. Sí, muy importante. Pues con Pedro, sus hermanos y muchos voluntarios que han venido a la carrera para despedir en este día al Santo Padre. Gracias, Carolina. Pues el punto final de este recorrido que está realizando ahora el Papa Móvil es la avenida de Pío 12, número 46. Allí está la anunciatura y también nuestra compañera Anabel Sant. Anabel, buenas noches. Buenas noches. El regreso a esta anunciatura está siendo más rápido que el camino que ha hecho hasta la puerta de Alcalá y hasta Cibeles, pero de momento no ha hecho su aparición el Papa Móvil en esta avenida de Pío 12. Sí que está ya organizado el dispositivo habitual en las salidas y en las entradas de Benedicto XVI a esta anunciatura apostólica de Madrid. Medio centenar de policías nacionales flanquean esta avenida justo en la entrada de la anunciatura. Benedicto XVI va a pasar aquí su primera noche en Madrid, en estas cuatro jornadas que va a permanecer entre nosotros. Se va a alojar, va a pasar la noche en la segunda planta. Una planta que habitualmente es la residencia del nuncio apostólico, pero que ahora ha accedido a su santidad con motivo de este viaje apostólico aquí a Madrid por la jornada mundial de la juventud. Mientras sigue tocando un grupo rocier, un grupo flamenco que ha venido desde Sevilla para animar esta jornada y para estar junto al Papa Benedicto XVI. Unas actuaciones que se están produciendo durante todo el día en cada una de las salidas y las entradas que está realizando Benedicto XVI. Se calcula que sean en total catorce esas veces que vamos a ver cómo se abre esta puerta de la anunciatura apostólica de Madrid. Mañana será a primera hora de la mañana porque después de las siete y media de la mañana cuando efectúe una misa privada en la capilla va a salir para visitar, para realizar una visita de cortesía a sus majestades los reyes de España. Y después, desde ahí, desde la Zartuela, se va a dirigir hasta el Escorial. Estamos viendo y escuchando cómo cada vez los cánticos son más numerosos y más altos por parte de ese grupo rociero, pero de momento seguimos a la espera aquí, a las puertas de esta anunciatura apostólica. Manabel, a las puertas de la anunciatura, esperando que llegue el papamodul con estas imágenes que tenemos aéreas de la Madrid nocturna, una Madrid iluminada, preciosa, que ha dejado paso de esta tarde esos rayos de luz que, como contaba Manuel, atravesaban la puerta de Alcalá a la luz de la noche. Un Madrid precioso que hoy ha dejado una jornada, que decía yo, de una alegría contagiosa, una expresión que ha utilizado el Cardenal Reuco Varela y que esta tarde hemos podido experimentar desde televisión y sobre todo los que hemos visto aquí in situ, la primera jornada, intensa jornada del Papa. Sí, y además una alegría que sigue, porque la noche sigue, el Papa ya es mayor y se retira la anunciatura, pero los jóvenes se han a marcha esta noche. Les espera en el auditorio Pilar García Peñas de Hortaleza, el Genroso con un conciertazo, les espera el Palacio de los Deportes con un elenco enorme de grupos musicales convocados por la Confer, el Palacio de los Deportes seguro que se va a llenar, y como eso otras muchas actividades culturales, lúdicas, festivas esta noche, porque para eso son jóvenes, ¿no? Y ellos tienen que todo esto que han recibido del Papa, vivirlo. Vamos a la anunciatura, ¿dónde está llegando el Papa? Llega y de nuevo, muchísima gente, Anabel. Muchísima gente, porque ahora además, justamente en este momento, ha hecho entrada el Papa Móvil en la anunciatura, un momento que estábamos esperando en cualquier instante y que se acaba de producir, en un coche iluminado en su interior y en el que hemos podido ver perfectamente al Papa Benedicto XVI, saludando a todos los peregrinos que se encuentran aquí presentes. Escuchamos cómo ese coro flamenco sigue tocando. Ahora, como les comentábamos, seguramente que el Papa Benedicto XVI va a cenar algo y después se va a alojar en esa segunda planta. Lo que está previsto también es una escalinata de madera, una especie de estrado que mira hacia esta avenida Pío XII. Fue utilizada ya por el Papa Juan Pablo II en sus primeros viajes a Madrid y desde ella saludó a los fieles en algunas de las noches que se hospedó aquí en esta anunciatura apostólica de Madrid. Quién sabe si quizás esta noche también salga el Papa Benedicto XVI para saludar a los jóvenes que ante el clamor le llamen y él salga a saludarles y a bendecirles desde ese estrado de madera que está dispuesto en los jardines de esta anunciatura apostólica que ya acoge en esta primera noche al Papa Benedicto XVI. Anabel, muchas gracias. Estaremos muy pendientes. Efectivamente, Benedicto XVI se asoma al balcón de la anunciatura esta noche para hablar con los jóvenes. Les daremos buena cuenta si se produce ese evento en los servicios informativos, en nuestros telenoticias, para que estén completamente informados. Estábamos hablando de ese balance de la jornada, Ana. ¿Qué balance haces tú de esta primera jornada intensa de Benedicto XVI en España? Bueno, balance absolutamente positivo. Me quedo con varias imágenes. Me quedo con ese Papa saludando con todos los dedos de la mano. No el saludo tradicional. Un Papa me ha gustado mucho, muy cercano. Me ha gustado los nietos de Domeca, Iván de Corto y de Gitana con los colores del Vaticano. Me ha encantado. La verdad es que son tantas cosas. Y la Plaza Cibeles, cuando ha llegado el Papa, como exultantes los jóvenes se han puesto a gritar, como corresponde, con su energía y su edad, a un Papa de 84 años. Me ha dejado impactada. Pues sí, nuestros espectadores no han podido ver todas estas anécdotas, todos estos detalles que nos está contando, Ana, y muchísimos más que han ocurrido durante esta primera jornada del Papa Benedicto XVI en España. Lo van a poder hacer ahora en nuestros telenoticias. Recuerden que nosotros volvemos mañana con toda la agenda del Papa Benedicto XVI aquí en nuestro país, aquí en nuestra comunidad. Desde primera hora de la mañana nuestros compañeros estarán en el Escorial y, por supuesto, aquí por la tarde estaremos, Pedro y yo, para narrarles ese diacrucis tan emocionante que va a tener lugar mañana viernes. Si lo de hoy les ha gustado, lo de mañana, prepárense porque también se antoja muy apetitoso. Muchísimas gracias, Padre Manuel Gru, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias también, Arandar. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Y gracias a ustedes. Mañana, ya saben, la cita en Telemadrid para seguir la visita del Papa. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.